Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo están revisando el material en la plataforma de aulas virtuales o YouTube. Esta es nuestra quinta y última sesión del curso de introducción a la producción audiovisual básica con herramientas premium y software libre. Y bueno, el día de hoy, pues bueno, vamos a ver algunos indicadores finales sobre lo que es la producción audiovisual. Vamos a ver algunos pendientes que quedaron por ahí con algunas dudas que me plantearon la última sesión. Y bueno, ya veo que se han conectado varios colegas. Les comento que la sesión está siendo videograbada y por aquello de no querer ceder su imagen para el registro de la grabación, pues pueden apagar su cámara. Pero pues bueno, esto no resta la obligación de que participemos durante la sesión. Y pues bueno, voy a arrancar de lleno con la parte que nos convoca, la parte inicial de esta primera parte de la sesión. Y va a ser presentarles un preci, un preci video sobre lo que sería la dimensión de la producción, sobre todo qué tiene que ver con los productos comunicativos y el financiamiento. Esto, la idea de esto es que nosotros podamos vislumbrar este, efectivamente, ¿no? Este, la cuestión de sobre qué versa, ¿no? Este, la idea de hablar de producción audiovisual. Por lo regular nosotros en producción audiovisual confundimos muchas veces la cuestión de producción audiovisual con lo que es la realización. En gran parte lo que hemos visto en las sesiones anteriores, pues sobre todo la parte de video y la parte de audio, pues son factores técnicos que tienen que ver con realizar, pero no necesariamente hemos visto como estos detalles de producción. Lo comenté en algún momento con la cuestión de la industria cultural, etcétera, ¿no? Son temas que versan más sobre la parte sociológica hasta cierta manera. Y entonces, pues la idea de esta presentación, pues más bien es dar un indicativo, ¿no? Sobre las posibilidades que tenemos, más que nada sobre la cuestión de producir, ¿no? Exactamente. Y hacia dónde vamos, ¿no? Cuando queremos realizar o producir un material, este, ya sea didáctico o incluso con algunos perfiles lúdicos, ¿no? Entonces, bueno, este, la idea es hablar un poco de los productos comunicativos y el financiamiento. sabemos que, pues la mayor parte de nosotros somos profesores de asignatura y nos encontramos, pues bueno, muchas veces en la medida de que, pues bueno, nosotros, la mayoría de nosotros realizamos nuestros trabajos, ¿no? Con nuestro propio auspicio, nuestra dimensión particular de cómo trabajar con nuestras propias herramientas, salvo que, pues bueno, por ahí, este, solamente se dio en el último semestre que nos apoyara la universidad con el modem, ¿no? Que ha servido luego de emergencias cuando no tenemos una buena conexión. Pero más allá de esto, pues bueno, vamos a hablar un poquito de la cuestión de, en términos de productos, ¿no? Entonces, este, la idea, ¿no? Es sobre todo aquí es hablar, ¿no? De lo que, qué es lo que sería un producto comunicativo. Esto muchas veces se plantea, es tema muy habitual, ¿no? Que trabajamos muchas veces con los alumnos de comunicación. En algunos casos también con los alumnos de, de las áreas de diseño gráfico, ¿no? O este, las partes que versan sobre la producción audiovisual. También los músicos, ¿no? También, este, reflexionan en alguna parte sobre el producto comunicativo. Y bueno, esta definición, ¿no? Este, según Niné Capelayo, ¿no? Los productos comunicativos son la consecuencia de las operaciones sociosemióticas, ¿no? De la producción. O sea, hay una, hay un engranaje ahí en, en la dimensión, este, del uso de símbolos, signos, ¿no? De la representación que hacemos con los elementos visuales o incluso sonoros. Y bueno, dice más, ¿no? Este, integran características técnicas y estrategias discursivas. O sea, está, hay un sentido comunicativo en el, en el querer decir algo, ¿no? Las características técnicas influyen en la selección de las informaciones por el medio y los receptores y dotan el mensaje de ciertos rasgos que dejan su impronta en, en el tipo de representación, ¿no? O sea, todo este tipo de mensajes que realizamos, obviamente nosotros los realizamos en un contexto determinado. Y entonces nosotros somos conscientes que competimos, eh, habituamos el, el mensaje que queremos dar a entender en la confrontación social que puede tener, por ejemplo, nuestro alumno, nuestro auditorio, etcétera, ¿no? Este, así mismo, bueno, este, prosigue la autora, ¿no? Las estrategias discursivas por su parte se trazan considerando la imagen del comunicador que se quiere crear en el receptor para la aceptación del mensaje. Las tecnologías discursivas, o sea, los programas informativos, recreativos, etcétera, codificados según el medio y el modelo del destinatario que se tiene prefigurado por, eh, según edad, sexo, gustos, intereses. Aquí ya nos está hablando un poco del mercado meta, ¿no? De los targets, ¿no? Que es una cuestión que muchas veces se analiza, eh, en términos audiovisuales, ¿no? Cuando se va a realizar una película se tiene muy claro a quién va a ser el, el, el mercado meta, ¿no? El target, ¿no? A quién vamos a dar el mensaje, ¿no? Para la dilución de un producto comunicativo normalmente se tiene en cuenta la segmentación de audiencias y esto orienta el mensaje, ¿no? Se puede decir que la producción comunicativa establece modelos de discurso enunciatario y destinatario, ¿no? O sea, quién envía el mensaje, hacia quién va y pues de alguna manera, este, eh, cómo vamos a establecer, ¿no? En nuestro, nuestro producto, que es un poco, si bien de lleno más o menos lo sabemos conscientemente, por ejemplo, en un hábito escolar, pero si queremos llegar un poco más allá de eso, los que se dedican a la difusión de la ciencia deben tener en claro que, eh, no solamente se debe de adecuar el mensaje, ¿no? En términos de que sean sencillos, estructurados, ¿no? En formatos de reportaje, de nota informativa, de géneros periodísticos, sino que además, eh, lo que en el sentido, por ejemplo, de la divulgación de la ciencia muchas veces se hace, no es bajar simplemente el lenguaje por bajarlo y decir, este, eh, eh, el, el discurso científico en, en cuestiones muy simplonas, ¿no? Sino al contrario, ¿no? Invitar a nuestro, este, auditorio para que se adentre a este tipo de lenguaje y en ese sentido, pues bueno, este, se establece, ¿no? Este, cuáles son las competencias discursivas, ¿no? Las competencias de nuestro, eh, receptor frente a las que nosotros estamos, este, enunciando, ¿no? En ese sentido, bueno, desde una visión de la teoría de la producción audiovisual, ¿no? Este, tenemos una reflexión comunicativa, ¿no? Eh, o sea, de la relación, ¿no? De, eh, emisor, mensaje, receptor, ¿no? Algunas cuestiones aledañas, ¿no? Si lo vamos por funciones, funciones del mensaje, contexto, etcétera. Eh, hacemos una reflexión del contexto en que se desarrolla la producción audiovisual, en, o sea, nosotros somos, eh, muy conscientes de que vivimos en un sistema, eh, capitalista, ¿no? En México, pues es un sistema capitalista dependiente y que, pues bueno, la, el contexto tecnológico, pues bueno, puede ser, este, dimensionado, ¿no? Por cierta condición de clase, etcétera, ¿no? Hay factores económicos, quién accede a internet, etcétera, ¿no? Eh, también hay una gestión de la producción, nosotros, pues por lo regular, cuando hacemos materiales en internet, pues, eh, sin duda alguna, no, no reparamos mucho en, en tener un staff, ¿no? Pero, eh, vamos a ver que, por ejemplo, hay un, bueno, los youtubers, los streamers, pues, eh, al principio comienzan solos, ¿no? Y de, posteriormente, pues generan su, su integración de trabajo, ¿no? En donde, eh, ya no solamente es una, una persona, ¿no? Sino que se establece, este, una dimensión particular, ¿no? Entre un equipo de trabajo, por ejemplo, puede ser, este, un camarógrafo, un editor de video, etcétera, ¿no? Ahí, hay ya todo un equipo de trabajo, ¿no? Entonces, ahí, ahí sí se hace una gestión de la producción, quién, quién hace tal cosa, etcétera, ¿no? Quién se dedica a editar, etcétera, ¿no? Y al final, ¿no? Este, la idea es que generemos diseño de proyectos de, de producción audiovisual en términos de, cuando alguien ya se dedica a hacer bastantes materiales audiovisuales, pues, ya más o menos tiene establecido como el formato de, este, una escaleta, ¿no? Este, un guión, vamos diseñando poco a poco como nuestras propias estrategias, nuestra calendarización, ¿no? Este, comenzamos a utilizar, pues, ya a lo mejor, este, aplicaciones que nos ayudan a sistematizar nuestra orden del día, nuestra, nuestra agenda de trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, ahí ya convergen más bien una cuestión de, este, entre lo que es la gestión de la producción, pero también con diseñar los productos en función de nuestras posibilidades, ¿no? Y, pues, bueno, en términos generales, un proyecto de producción audiovisual, pues, bueno, tiene ciertas características, ¿no? No todos los proyectos son iguales, ¿no? Hay alcances, metas, presupuesto, grupo de personas, ¿no? O sea, este, muchas veces la producción es una condición dinámica, ¿no? Pero partimos de un bosquejo, ¿no? O sea, si nosotros vamos a realizar, por ejemplo, un documental, pues, en un documental no podemos realizar un guión, ¿no? Como tal, o sea, tenemos una guía de preguntas, una hipótesis, es como una cuestión como muy de la investigación, pero no podemos determinar qué es lo que nos va a decir nuestro informante. Entonces, en ese sentido, ¿no? Tenemos un bosquejo, ¿no? Esto va a implicar que regresemos muchas veces al, al proyecto original, modifiquemos, etcétera, ¿no? Implica todo esto una agenda, o sea, tenemos que ser muy disciplinados cuando hacemos producción audiovisual. Es que eso es lo que también diferencia. Bueno, dirán lo que sean del Luisito Comunica, de cualquier, este, streamer, pero ellos deben tener muy claramente, ¿no? Un calendario de trabajo, etcétera, que es lo que van a hacer este, al día, ¿no? Este, y pues bueno, la agenda es muy importante, ¿no? Hay, debe de haber una, una disciplina, ¿no? En las cuestiones de producción, ¿no? Hay tomas de decisiones, ¿no? Esto ya van a entender por qué hablo de todo esto, cuando llegamos precisamente a la, a la parte del financiamiento, ¿no? Y pues bueno, también implica coordinación, riesgos, ¿no? Hay veces que llegamos a hacer materiales que a veces no venden, no tienen mucho sentido comunicativo, ¿no? Etcétera. Y tenemos que regresar como que a la pizarra original, ¿no? Este, para volver a hacer borrón y cuenta nueva y establecer, ¿no? Pues en algún momento hacia dónde vamos, ¿no? Este, y pues bueno, los objetivos de un proyecto, pues bueno, pueden ir en función de un resultado, por ejemplo, pues si estamos nosotros dando clase, ¿no? Pues cubrir, este, efectivamente, ¿no? La cuestión de, este, cubrir un tema, cubrir, este, un objetivo educativo, etcétera, ¿no? Puede existir, ¿no? Que nosotros nos encarguen en algún momento un, un proyecto audiovisual, ¿no? Que va a ser en función, por ejemplo, de un presupuesto, por ejemplo, nos, nos otorgan, por ejemplo, pues un fideicomiso, etcétera, ¿no? O si tenemos apoyo institucional por un proyecto de investigación, pues obviamente tenemos que abordar como que, que ese, que ese, que ese proyecto, pues vaya de acuerdo a esas características del dinero. También va a tener, este, otra opción, ¿no? Que es la, en función del tiempo para la entrega, el deadline, ¿no? Muchas veces, así como cuando nosotros tenemos que realizar un paper, pues en algún momento tenemos un, un, un corte de tiempo, ¿no? Y hay veces que quisiéramos meter todo lo que desearíamos, pero no podemos, ¿no? Entonces tenemos que a veces acotar también la producción en ese sentido, ¿no? No es que a veces la, existan luego malas producciones, sino hay que a veces que se entregan, ¿no? En tiempo determinado. Eso muchas veces se va también en el cine, ¿no? Que se ofertan luego películas, ¿no? En cierto tiempo determinado, ¿no? Y este, a la, y casi, casi a la mera hora casi están terminando de editar, etcétera, ¿no? Cosas, algo así por el estilo, ¿no? Hay que tomar en cuenta el tema, el público y el medio. Esta es una triada, ¿no? Que se va a vislumbrar desde un texto de Carpio, ¿no? Que es, este, al final, bueno, vale la pena el comentario, ¿no? De este, bueno, la universidad, bueno, por ejemplo, está la carrera de comunicación. La carrera de comunicación tiene su especialidad en producción y no en realización. ¿Por qué? Porque en realización, pues hay muchas escuelas particulares de comunicación que se dedican a realizar, saber realizar, pero no todos, este, saben dimensionar lo que es la producción. Un tema fundamental para lo que es la producción es hacer investigación, ¿no? Investigación. Tenemos una dimensión muy particular en esto, ¿no? Este, los que salen, obviamente, de las áreas de comunicación de la UNAM, lo que saben es precisamente investigar y darle conducción precisamente a lo que es la dimensión entre la vinculación, entre, este, lo que se va a hacer, para qué se va a hacer y hacia dónde, este, se permitirá, pues, por ejemplo, tener un alcance, ¿no? Este, bueno, y bueno, de alguna manera, pues, bueno, este, en ese, en ese sentido, este, pues, de alguna manera, este, tenemos que vincular, o saber vincular esta, esta triada, ¿no? Lo que es el público, el tema y el medio, ¿no? Eh, entre ellos, vemos aquí en el triangulito, ¿no? Este, está entre el tema y el público, hay un contexto, ¿no? O sea, qué es lo que vamos a decir, qué es lo que vamos a trabajar y hacia quién se lo vamos a decir implica una relación de contexto, ¿no? Y en, entre la relación entre público y el medio, o sea, en dónde lo vamos a situar, ¿no? Y el medio también puede determinar ya incluso la plataforma donde colguemos, por ejemplo, YouTube, este, Facebook, este, Instagram, un repositorio institucional, ¿no? Pues, ahí se va a determinar lo que es el mercado, ¿no? El alcance más bien que tiene que ver con la parte, cómo se vende ese mensaje, ¿no? Entonces, eh, hay una vinculación triádica aquí, ¿no? Donde, pues, al final, en todo esto debemos de conocer, saber conocer cuál es el contexto, cuál es el público, el mercado, el tema, el medio, ¿no? Entonces, y en eso, bueno, se van vislumbrando, este, lo que son ahora los públicos, ¿no? En los públicos ahora, eh, en esta derivación que hace Carpio, ¿no? Este, en las últimas generaciones ha cambiado mucho porque hablamos de medios digitales. Entonces, aquí hay varias formas de hablar de, eh, públicos, ¿no? O sea, ahí, eh, podemos hablar de consumidores o usuarios, ahora que, eh, las dimensiones en el internet son interactivas, ¿no? También nuestro público puede ser un auspiciador, por ejemplo, una parte de gobierno que quiere ver su mensaje, por ejemplo, en línea, etcétera, o quien puede financiar el proyecto si les interesa seguir viendo el contenido, el contenido, pues, por ejemplo, aquí pueden ver los, también los, este, los patrocinadores, los mecenas, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito al ratito de Patreon, que es precisamente quienes nos pagan a veces como, este, patrocinadores, ¿no? Eh, también tiene que ver, ¿no? Este, los emisores, ¿no? Por ejemplo, como un público, ¿no? Desde un medio especializado que, que determina los contenidos, por ejemplo, eh, los algoritmos de YouTube ahora organizan todos los materiales que se suban a internet y ya determinan más o menos cómo, cómo lo vinculan con los usuarios finales. Anteriormente, pues, hablaríamos de líderes de opinión, ¿no? Que más o menos opinaban sobre un programa y, pues, esto se vinculaba precisamente hacia quién iba, ¿no? Es, es como, eh, los críticos, ¿no? Distribuidores de contenido, pues, son las plataformas que determinan los públicos, Facebook, YouTube, etcétera, ¿no? La coyuntura política, ¿no? Hay veces en que hay temas que no se, hay programas que no se pueden emitir por situaciones políticas, etcétera. Eh, la prensa también ahí va a tener un papel importante, ¿no? La prensa habla mucho, precisamente ahora, de los contenidos que se divulgan en internet. Los netizen, ¿no? Que es la comunidad, una comunidad especializada de internet, ¿no? Muchas veces, no sé si se han dado cuenta que en las páginas del Universal o Milenio, cualquier usuario de YouTube luego comienza a opinar en la, en la barra de abajo, ¿no? Y si es tan asiduo, ¿no? La, la parte de, de, eh, opinión, ¿no? Pues muchas veces, este, ya son parte como del periódico, pero no les pagan, son como agregados, ¿no? Entonces es una comunidad de internet activa que determina cómo, cómo van los contenidos, ¿no? Al final llegamos a los prosumidores, ¿no? Que son, este, otros cibernautas que también generan contenido derivado, ¿no? Que, por ejemplo, muchas veces, la mayor parte de, de YouTubers a veces comienzan como prosumidores, ¿no? Hablan de materiales de películas, etcétera, pero ya también hay otros, eh, youtubers que hablan de, eh, contenidos, ¿no? De otros youtubers, ¿no? Entonces, como, eh, ahí ya se habla de, este, prosumidor, ¿no? Este, es de productor y consumidor, es una, es una mezcla de, de palabras, ¿no? Eh, Susana, Maestra Susana, adelante. Este, Maestro, ¿sería posible que pusiera los códigos de teléfono? Le escribía yo un mensaje privado que tengo que ir por mi cheque. Ah, este, sí, sí, bueno, sí, este, no hay problema, no hay problema, este, 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 yo sé que es día de pago, ¿no? Este, entonces, pues bueno, este, si no, no hay ningún problema, ¿no? No, no tardo, gracias. Sí, 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 este, eh, bueno, ok, este, sí, bueno, es que no puedo andar aquí con la, con la pantalla y bueno, tengo aquí los, los mensajes, ¿no? Pero bueno, este, proseguimos, ¿no? Este, hablemos ahora, precisamente ahora de los medios, ¿no? Cómo se van diversificando y, este, y pues bueno, para esto hablar de medios actualmente, pues bueno, están algunas particularidades, ¿no? En donde se van estableciendo, este, dimensiones particulares, ¿no? Este, dentro de lo que es entender cómo funciona internet, ¿no? Si quieren entender un poquito más, ¿no? Este, aquí se vislumbraría, este, la dimensión de la Asociación Mexicana de Internet, donde nosotros podemos entender cómo, cómo está funcionando, aquí hay muchos estudios, este, y estadísticas de cuántos usuarios hay, cómo funciona el medio, etcétera, y eso nos va a perfilar mucho, entender cómo, cómo se dimensiona el medio, ¿no? Este, este, por ejemplo, aquí hay un, un ejemplo aquí de una, este, un estudio, ¿no? Entonces aquí se vislumbra, este, la, una dimensión aquí particular, ¿no? De, este, la cuestión de cómo evoluciona internet, etcétera, ¿no? Y eso, pues, nos, nos hace entender como esta parte del, del contexto, ¿no? Entre el tema y el, y el público, y que muchos, este, pues, de alguna manera, pues, no, no podrán, pues, este, pues, por ejemplo, acceder a veces a nuestros materiales, ¿no? Algo con lo que nos hemos enfrentado muchas veces, ¿no? En esta pandemia, ¿no? En esta pandemia, es que, pues, no siempre el, 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 ¿cómo se le dice? El estudiante, ¿no? Tiene acceso, ¿no? A la, a la parte como de, este, de la cuestión de, de, de internet, ¿no? Y eso ha sido como un gran problema en este sentido, y, pues, nos, nos vislumbra esta dimensión, este, particular, para entender lo que es el medio, ¿no? También tenemos por aquí lo que son los temas y formatos, ¿no? Este, que es hablar un poco aquí, determinar, ¿no? Este, cómo vamos a hacer nuestro tipo de programa, ¿no? Este, nuestros, nuestros materiales, ¿no? Y, pues, bueno, Carpio señala que la parte de elegir un tema siempre uno debe de reflexionar la coyuntura política, jurídica y social. A veces hay temas que por alguna de esas agendas políticas, pues, ya se ve imposibilitado, ¿no? Actualmente ya es un tema, este, incluso, este, reflexivo en este sentido, ¿no? De la, a la época de la cancelación. Hay temas que no podemos hablar tan fácilmente, ¿no? Incluso podemos decir que hasta, digo, los biólogos ya sabrán, ¿no? Este, este, de qué hablamos, ¿no? Este, en términos de, este, bueno, que, que a lo mejor se ha visto más arduo esta, esta, esta temática en la, en la cuestión de Estados Unidos, ¿no? Pero, este, a veces tenemos alumnos, por ejemplo, que critican, pueden criticar cierto tipo de posturas, ¿no? Que a lo mejor nosotros no estamos diciendo, simplemente son posturas históricas, posturas de autores que ya murieron, etcétera, y no es que nosotros seamos los que determinamos ese contexto, ¿no? Ese, ese tipo de contenido, ¿no? Otra cuestión será ver los ciclos de vida que pueden tener ciertos tópicos en el mercado mediático, pues, por ejemplo, este, en ese sentido, ¿no? Pues, sí, hay una, una dimensión que, que pueden ser modas cuando se hablan de ciertos temas. Eh, entonces, este, es, es una, una, una dimensión muy particular del contexto, ¿no? Eh, al final, el autor da una serie de posibilidades donde se encuentran por lo regular los siguientes temas, ¿no? Que son deportivos, comerciales, religiosos, educativos, informativos, noticiosos, políticos, sociológicos, psicológicos, femeninos, infantiles, adolescentes, económicos, entretenimiento, bueno, etcétera, ¿no? Aquí nada más cabe señalar que, bueno, el entretenimiento no es un tema como tal, sino es más bien una manera, ¿no? En la cual se conduce, es más bien forma, ¿no? Si el, si el video no está dimensionado para entretenernos, o sea, es, no es, incluso en la divulgación científica, pues, debe tener una chispa, ¿no? Que, 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 que añadan, ¿no? A nuestros contenidos, ¿no? Este, el sentido de, de trabajo, ¿no? Por lo regular nuestros proyectos, pues, van a ser casi siempre informativos, ¿no? Y aquí, pues, dependemos mucho como de lo que se ha hecho como en el periodismo, ¿no? Eh, se, se puede dimensionar, este, la, la dimensión, ¿no? Este, entre lo que es el planteamiento, la justificación. Esto es como un proyecto de investigación, casi siempre se va a hacer un, un gran proyecto audiovisual, se parece mucho como una tesis, ¿no? Es como, hacia dónde perfilamos, así es como se realizan los productos comunicativos, ¿no? ¿Cuál es, eh, en vez de los objetivos, pues, muchas veces se habla como de la cuestión de la misión y la visión, por ejemplo, del proyecto, hasta dónde quieres llegar, cuáles son los alcances del mismo proyecto, ¿no? El público meta, están dentro, es una derivación como de los objetivos, ¿no? ¿A quién, quién lo va a escuchar? ¿Quién va a ver mi programa? Y aquí muchas veces se entiende cuál es el formato del programa, ¿no? Si va a ser una revista, foro, secciones o híbridos, ¿no? Por ejemplo, la, el mirador universitario que lo produce Quiet, pues, eh, pues, eh, tiene un formato, eh, entre que es a veces foro y revista, ¿no? Este, pero más o menos ahí se vislumbra como una, una manera muy, eh, muy dimensionada en el, en el, en el tipo de, de trabajo, ¿no? De, que, o sea, converge más como el, el periodismo, ¿no? Este, el género periodístico, ¿no? Se pueden intercalar, por ejemplo, cápsulas, etcétera, ¿no? Y ahí, pues, este, también ya vamos derivando, ¿no? ¿Cuáles son los géneros que vamos a usar? Si vamos a usar una nota o, este, muchos, por ejemplo, de los trabajos que han entregado, pues, los podemos hacer como una especie como de artículo, ¿no? Este, en ese sentido, ¿no? Y, este, eh, que es como un artículo de opinión, ¿no? Y, en ese sentido, pues, bueno, este, se dimensionan, pues, este, cuestiones muy, muy particulares, ¿no? Este, así mismo, ¿no? Este, podemos entender que el, eh, el tono del programa, pues, va a tener una conducción determinada, ¿no? En ese sentido, ¿no? Este, eh, si va a ser, por ejemplo, dimensionado, pues, este, pues, muy serio, va a ser, este, una dimensión totalmente, este, eh, ¿cómo se le dice? A lo mejor, graciosa, ¿no? Cómica, etcétera, ¿no? Y ahí ya derivamos, precisamente, todo este plan de producción, ¿no? Donde hay recursos, ¿no? Algo que siempre tenemos que ver nosotros, que nos dedicamos a la parte de producción, bueno, que es lo que tengo, ¿no? A lo mejor tengo una computadora muy pequeña, y, pues, a veces, la mayor parte de youtubers, a veces, así comienzan, ¿no? Y, pues, bueno, al final, pues, parte de nuestros objetivos de educación y ciencia, pues, muchas veces van, van vislumbrados, ¿no? Desde la parte informativa, pero también la parte artística puede tener un papel, ¿no? Importante, ¿no? Se va a aparecer mucho el formato, ¿no? Y, pues, bueno, ahí lo único que cambia es, entre los objetivos, pues, la forma y contenido, ¿no? Aquí, pues, por ejemplo, si uno hace videoarte o radioarte, pues, bueno, también se pueden, se ve como una estrategia, ¿no? Y hay veces que hay materiales, por ejemplo, de animación, etcétera, ¿no? Y se vislumbran, en ese sentido, diversas partes en todo ello, ¿no? A lo mejor, bueno, es un tema aparte, pero, pues, bueno, también no lo quise dejar a un lado, ¿no? La cuestión publicitaria también se establece así. Ahora ya están de moda, incluso, hasta los public reportajes, ¿no? Donde le haces promoción a una empresa, ¿no? Etcétera, para la, a veces, la, si tenemos el auspicio, por ejemplo, de una fundación, pues, a veces tenemos como que hablar de ciertos temas que somos dentro de nuestra área de expertismo, este, y podemos generar un material muy específico, pero apoyando, por ejemplo, el sentido y el alcance, ¿no? De la misión y visión, por ejemplo, de alguna empresa que quiere posicionarse en el mercado, etcétera, ¿no? Y, pues, bueno, por ahí, este programa puede ser un anuncio descriptivo, mención del programa, ¿no? Un infomercial, public reportaje, spot, campaña, posicionamiento, ¿no? Y, ahorita van a entender por qué hablo de todo esto, ¿no? Porque, pues, al final, este, pues, muchas veces llegamos a la cuestión del auspicio, ¿no? De, de quién nos va a patrocinar el programa, ¿no? Proyectos educativos institucionales, pues, bueno, aquí, a menos que nos digan, ¿no? La directriz, ¿no? Este, de, de la cuestión de, de los proyectos determinados, pues, bueno, vamos a seguir como una agenda temática, a veces, este, institucional, etcétera. Y, pues, bueno, aquí, este, es plantearnos cómo estos temas informativos se adaptan a los nuevos medios actuales, ¿no? Y aquí se van a vislumbrar, ¿no? Este, el tema, ¿no? De lo que es monetizar, el patrocinio o el apoyo institucional. Eh, sabemos que, pues, muchas veces nosotros, ¿no? Trabajamos, eh, apoyando nuestra materia, etcétera. Pero un poco de los objetivos de este curso es que, eh, si ya tienen esta área de expertise, así como nosotros, cuando terminamos una carrera, terminamos una maestría, etcétera, pues, a veces queremos hacer divulgación, hacer papers, ¿no? Este, bueno, ahí es hacer investigación, pero, pues, también podemos llegar a participar en medios, ¿no? Este, a veces que nos entrevisten. Pues, también, pues, también, de alguna manera, pues, es sacarle un poco de rédito, ¿no? A nuestras capacidades profesionales. Y, en ese sentido, pues, bueno, se vincula mucho este, este problema de, ¿de dónde saco? Como para generar inversión, para generar nuevos programas, nuevos productos comunicativos. Y, pues, aquí la, la vinculación casi básica, pues, es, por ejemplo, la, lo que es la monetización clásica, ¿no? Este, en términos, por ejemplo, de lo que es YouTube, Facebook, Instagram, ¿no? Porque ahí se determina muchas veces, este, cómo se establece una agenda, ¿no? En, este, la, la dimensión, ¿no? De, este, cómo establecemos, ¿no? Este, la, la conexión, ¿no? Con, este, pues, nuestros patrocinadores, ¿no? Pues, un poco la monetización, monetización clásica, pues, es, muchas veces, irse a YouTube, abrir nuestro canal. Y, a partir de cierto número de usuarios, ¿no? Pues, vamos a tener, este, una condición determinada, pues, por ejemplo, para trabajar, ¿no? Creo, bueno, aquí se me fue a lo mejor la, la diapositiva o desapareció, pero, eh, había una, unos datos que por aquí tenía, ¿no? Que, pues, por ejemplo, por cada mil vistas que tenemos en, en YouTube, este, más o menos uno puede, eh, tener la, una publicidad determinada. Y, pues, eso alcanza, pues, más o menos, este, lo que es el valor de 85 pesos a nuestra cuenta, ¿no? Entonces, hay YouTubers que, por ejemplo, pues, tienen no sé cuántos millones de vistas, ¿no? Entonces, creo que Luisito Comunica debe estar ganando como, eh, 350 mil pesos al mes, ¿no? Hay unos más estándar, ¿no? Como, este, lo que se llama Peluche Torres, que, que hace, eh, como un scouting, ¿no? De las taquerías y antojitos, él debe estar, creo que, ganando, yo creo que por, este, al mes más o menos como 80 mil pesos, ¿no? Y a los más bajos, pues, estarán como a 30 mil pesos, ¿no? Actualmente las políticas de YouTube son muy restringidas, muy restringidas. Ahorita vamos a, a ver cómo abrimos un canal de YouTube. Y, este, por ejemplo, YouTube nos pide como para poder monetizar, tener, eh, este, inscritos mil personas, ¿no? Antes de mil personas no puedes monetizar, no puede salir publicidad todavía en tu canal. Y nos pide también que tengamos, eh, cuatro mil horas, ¿no? Que hayan visto nuestro canal, ¿no? Una vez que ya hayan, hayamos cumplido esa cuota, ¿no? Ya vamos a poder, entonces, dimensionar precisamente la, eh, esta parte, ¿no? De, de, eh, este, poder dimensionar un, un, este, eh, ¿cómo se llama? Eh, este, ¿cómo se dice? Eh, tener un pago, ¿no? Eh, bueno, aquí según dinero en imagen, va de 5 a 89 pesos por cada mil vistas en un video, ¿no? Entonces, eh, aquí vamos a ver dos, dos esquemas, ¿no? Eh, dos esquemas diferentes, ¿no? Este, a, entre esta alternativa de que si no podemos monetizar, este, automáticamente nuestro video, van a haber dos esquemas. Va, va a ser la que es la donación o patrocinio, que es como un esquema muy básico, que, donde nos pagan, este, hay un usuario que les gustan nuestros videos, ¿no? Entonces, hay plataformas donde nos pueden, a nosotros, dar donaciones o patrocinio. Y hay otros sitios que se llaman los club de fans, donde, por ejemplo, ellos se suscriben, por ejemplo, a nuestro canal, o, o más que suscribirse a nuestro canal de YouTube, se suscriben a nuestra plataforma y nosotros les demos, les, les podemos dar un merchandising, ¿no? Algo, como una foto, les podemos mandar así como una foto, así como los club de fans, ¿no? Etcétera. En este caso sería como compartirles mucho, muchas veces lo que hacen algunos YouTubers o streamers, este, dan ahí sus cursos, por ejemplo, ¿no? En los club de fans, ¿no? Este, suscríbete a mi club de fans y tú vas a tener derecho a tres clases sobre lo que yo hago o, este, alguna entrevista particular, ¿no? Etcétera, ¿no? Ahí, o incluso si ya haces un programa habitual, ¿no? Entonces, puede ser como publicidad, ¿no? En una tacita, ¿no? Este, un dibujo, por ejemplo, hay personas que dibujan muchas veces en, en, en Instagram, ¿no? Y lo, en los club de fans, pues este, te mandan un dibujo autografiado, etcétera, ¿no? Este, o por ejemplo, hay una diseñadora gráfica que, por ejemplo, dibuja gatitos, ¿no? Y, este, y hace la personalización de tu mascota, ¿no? En un dibujo, ¿no? Y, este, pues más o menos uno les paga, ¿no? Y, pues bueno, te entrega eso, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver que hay, hay diversas páginas. La, la primera es Patreon. Patreon tiene un esquema entre lo que se señala donación o, más que nada, es patrocinio. La, la condición es que, por ejemplo, si nosotros vamos a hacer un material audiovisual, ¿no? A alguien le gustan nuestros videos, ¿no? Entonces, esa persona nos ubica en Patreon. Entonces, esa persona puede dar una donación, creo que de 22 pesos a un dólar o hasta tres dólares o depende de cuándo le establezamos la cuota. Y entonces, nosotros podemos, ya con esa, con esa parte del siguiente video que hagamos, ¿no? Al final del video tenemos que darle crédito a la persona que nos patrocinó. Es como una, una regla institucional, ¿no? Entonces, hay muchas personas que ahorita ya han salido del esquema de la monetización de YouTube y se van muchas veces con Patreon, ¿no? Este, y entonces no están necesariamente obligados, por ejemplo, a dejar que pase publicidad, por ejemplo, en su canal, ¿no? Es un, una especie de mecenazgo, ¿no? Es una alternativa, ¿no? Esta es la, la primera página. Después de, de ver todo esto, vamos a, a ver en plataforma cómo se, se hacen, este, los usuarios, etcétera. Otra plataforma es, este, Buy Me A Coffee, cómprame un café. Esta también funciona por un sistema de patrocinio y, o donación. Ahí uno puede determinar cuál es el, el sentido, ¿no? Que la diferencia no es muy grande, o sea, la cuestión de la donación es que, pues, más, más que nada como para efectos fiscales, este, no está tan determinada, ¿no? Como el patrocinio, ¿no? El patrocinio, pues, sí está como obligado. Hay como una relación entre pares, como entre productor ejecutivo y, y realizador, ¿no? Y entre la donación, pues, dice, pues, yo, a mí me gustó tu video, yo te doy, pues, es como una limosna, ¿no? Entre, en términos como tales, ¿no? Este, pero en realidad son donaciones, ¿no? Para la causa, ¿no? Hay veces que nosotros podemos establecer causas, no necesariamente de videos, podemos establecer causas, por ejemplo, sociales, etcétera. Y, por ejemplo, hay muchas personas que a veces necesitan, por ejemplo, un problema, una operación, etcétera. Entonces, ahí entran las donaciones, ¿no? Y, pues, son sistemas alternativos, ¿no? Pero, este, pues, bueno, este tiene, este, estos dos sistemas. Está también esta página que se llama Coffee. Este, aquí maneja muchas veces el sistema también de, de patrocinio y donación, pero funciona más veces como donación y, pues, bueno, también es una alternativa, ¿no? Para la, el auspicio, por ejemplo, a las producciones audiovisuales, ¿no? Aquí, en todas estas páginas puede ser muy relativo lo que uno obtenga, ¿no? Dentro de la dimensión particular del, de cómo vamos trabajando, ¿no? Nuestra, nuestros materiales, ¿no? Eh, aquí hay otro, otra página que se llama SubscriberStar. Esta no la conozco muy bien, pero también, este, funciona como sistema de, de donación y patrocinio. Eh, otra es Flatter, que, este, por eso ahí se ve bien ahí la, la, el sitio internet, ¿no? Y, o sea, han, han crecido bastantes, ¿no? Otra es Memberful. En esta no me he dado de alta. Eh, otra es, eh, LiberaPay, este, que es también, este, eh, otra plataforma, plataforma de financiamiento. Y llegamos a las dos últimas, que sería Kickstarter. Aquí es, por ejemplo, si quieren desarrollar un, un gran proyecto, ¿no? Aquí es, aquí pueden ser, no solamente la cuestión de video, ¿no? Este, hay personas que han hecho películas gracias a Kickstarter o desarrollar un videojuego, ¿no? Entonces, eh, aquí ya se establece antes como una comunidad de fans, ¿no? Entonces, si hay un YouTuber, por ejemplo, hay un YouTuber de Estados Unidos que se llama, bueno, se, se ponía, este, Angry Video Game Nerd, ¿no? Este, que hacía reseñas de videojuegos clásicos y en algún momento, este, quiso hacer una película, entonces puso su, su proyecto en Kickstarter, entonces se financió por los fans y realizó su película, ¿no? Pero hay muchos otros que, pues, pueden hacer como proyectos, por ejemplo, incluso, yo creo que hasta proyectos de investigación, ¿no? Este, se podrían establecer, pero, pues, bueno, ahí sería como que más bien cuál sería el fin, ¿no? De, de la investigación, donde se publicaría, etcétera. Este, y hay otra página como de este tipo, ¿no? Que es Indiegogo, ¿no? Que, por ejemplo, también sirve para auspiciar proyectos en general. Y aquí, pues, obviamente depende de, de, de cómo generemos este establecimiento entre, entre partes, ¿no? Eh, en general, pues, bueno, aquí la, las reflexiones sobre todo esto es que, eh, pues, son maneras alternativas, ¿no? De, de buscar, este, pues, no necesariamente trabajo, sino a veces complementos a nuestro oficio, ¿no? Eh, sabemos que somos a veces profesores de asignatura, ¿no? Y que a veces, pues, no, no es tanta la paga, ¿no? Este, en términos de, de, pues, un sistema de salarios, ¿no? Y a veces no tenemos, bueno, la mayor parte de la universidad se hace, se hace trabajo con profesor, profesor, con profesores de asignatura. Y, pues, muchas veces son, somos profesores de tiempo repleto, ¿no? Tenemos muchas otras obligaciones, etcétera. Pero, bueno, estos esquemas nos permitirían, por ejemplo, hacer divulgación de la ciencia, ¿no? Y yo preferiría mil veces que los profesores, pues, tomaran las redes, ¿no? Este, en ese sentido. Y que hubieran, pues, contenidos de, de, de mayor calidad a los que existen ahora, ¿no? No neces, bueno, hay muchos youtubers que se dedican a esto, ¿no? Este, ya también hacen divulgación de la ciencia. Pero, este, pero, bueno, hay, hay muchas personas que podrían generar contenidos muy útiles, ¿no? Y también, pues, en ese sentido, a veces que estén viendo, por ejemplo, otros alumnos, ¿no? Nuestros materiales, ¿no? Que no necesariamente sean nuestros alumnos en curso, pero, pues, sí serviría mucho esto para, este, pues, poder trabajar y, pues, y sentir, pues, ahí una gratificación, ¿no? Que además pudiera ser lo económico, ¿no? Entre las fuentes, de las fuentes, pues, bueno, aquí están algunos textos, ¿no? Asociación Mexicana de Internet, ¿no? Que es, este, pues, ahí, Estudios de Hábito de Usuario de Internet, este, Arte y Gestión de la Producción Audiovisual de Carpio, y, bueno, aquí algunos clásicos, Mario Caplum, Producción de Programas de Radio, algunos de estos los puse en la plataforma, algunos extractos de estos textos, ¿no? Este, José Martínez Avedía, Introducción a la Tecnología Audiovisual, Manual del Proctor Audiovisual, ¿no? De, este, también del mismo autor, Lenguaje y Comunicación de Neneca Pelayo, y, pues, bueno, este, bueno, aquí, la nota esta de Dinero en Imagen, para que vean cuánto gana un, un YouTuber, y, pues, bueno, vamos a, vamos a pasar ahora a lo que sería, eh, entrar a las páginas, ¿no? Vamos a ver una parte práctica en este sentido, en, digo, vi que hay algunos de ustedes, ¿no? Que ya sus, sus producciones, ¿no? Sus producciones finales, ya las colgaron en un canal de YouTube, pero, eh, pues, es una obligación como del curso, en este sentido, pues, poner, este, cómo establecemos lo que sería un, un canal, ¿no? Entonces, voy a compartir pantalla, voy a, a mi navegador, este, para que, este, ya se puede ver, ¿verdad? Sí, sí se ve, sí se ve. Ok, bueno, obviamente nosotros nos, cuando nos logueamos con un correo de Gmail, que eso va a ser el primer requisito para abrir un canal, entonces nosotros, este, podemos acceder a YouTube con un usuario, aquí ya en la esquina, pues, está mi, mi imagen aquí de, de lo que es mi correo, este, electrónico, ¿no? Ahorita estoy usando el login de la universidad, ¿no? Del, el correo que, este, la Facultad de Políticas me otorga, que es una plataforma de Gmail, ¿no? Digo, eh, si tienen, por ejemplo, el correo de Comunidad Unam, si van a tener que generar un correo específico de Gmail, ¿no? Para, este, generar un canal, pero, pues, bueno, este, no cambia mucho realmente el que tenga en cuenta institucional, a cuenta privada, este, el hecho de que puedan o no hacer un canal, ¿no? Entonces, aquí por defecto yo, este, yo ya puedo subir contenidos, ¿no? Aquí ya tiene subir video o transmitir en vivo, ¿no? Para transmitir en vivo, lo, eh, lo podemos hacer incluso desde, desde OBS, pero a mí lo que me interesa es que ustedes no creen su cuenta original, sino que creen un canal nuevo, ¿no? Entonces aquí dice cambiar cuenta, y aquí dice, este, agregar cuenta, entonces podemos hacer aquí un canal, este, aquí nos va a pedir que nos logueamos, ¿no? Obviamente, este, este, en el correo, ¿no? Entonces, ahorita regreso, este, a poner la pantalla, nada más me logueo, ¿no? Y, este, nos va a pedir que, este, pongamos nuestra clave. Entonces, aquí vamos a agregar cuenta. Una otra vez me está pidiendo. Esperemos que no sea, porque estoy usando la versión de incógnita. Ok. Ok. Un momentito. Si no, lo, lo hago con la cuenta que uso regularmente. Y, este... Ah, ya. Ya, ya vi cuál fue el error. Ok. Regreso aquí y cambiar de cuenta. Y aquí ponemos ver todos los canales, ¿no? Y entonces aquí, este... Tenemos fácilmente la opción de crear un canal. Entonces, aquí vamos a poner el canal de, este, puede ser... Aquí le pongo cultura y comunicación. Y aquí dice... Obviamente, siempre hay que leer las letritas pequeñas, ¿no? Que se compren que se esté creando una nueva cuenta de Google con su propia configuración, incluidos los editoriales de búsqueda y reproducciones de YouTube, ¿no? O sea, cada vez que entremos a nuestro canal, vamos a poder cambiar de cuenta. Y en esa cuenta se van a generar un historial determinado de nuestra navegación, etc. Entonces, vamos a crear aquí el canal. Y entonces... Y aquí ya lo podemos personalizar, ¿no? Este... Obviamente aquí, este, todavía no me ha cambiado de cuenta. Aquí yo todavía estoy logueado con la cuenta original. Entonces, nos vamos por aquí a cultura y comunicación. Y aquí ya podemos personalizar el canal, ¿no? Entonces, podemos, este... Establecer todo lo que es nuestro panel, ¿no? Este... Para la cuestión de las suscripciones, etcétera. El contenido. Este... Aquí se van a ir subiendo los... Cuando subimos un video, aquí ya se van a ver, etcétera. Las listas de reproducción, etcétera. Y aquí lo que quiero que veamos es lo... Aquí la monetización, ¿no? Este... Bueno, dice... Aquí la monetización está disponible en tu ubicación. El programa de YouTube, este... Aquí la cuestión es que como estoy navegando en incógnito, Este... No me puede... No puede saber dónde estoy. Entonces, por lo regular lo que me va a decir... Necesitas tantas horas de... De... Que hayan visto tus videos. O necesitas mil usuarios, ¿no? Y aquí, pues bueno, aquí la... Hay otras opciones, ¿no? Este... De cómo personalizamos la página, ¿no? Este... Luego aquí lo podemos meternos a la parte de analíticas, Que es las estadísticas del canal. Entonces, vamos a regresar a nuestro canal y... Vamos a ver si podemos aquí, este... Bueno, aquí me está pidiendo que suba un video, ¿no? Pero aquí ya puedo cambiar este... Aquí la personalización de cómo se va a ver el canal, ¿no? Una fotografía, ¿no? Una imagen en blanco, etcétera, ¿no? Realmente es muy sencillo. Pero lo que les recomiendo... Cuando vayan a realizar un canal... Siempre generen otro... Vamos a... Aquí... Donde dice cambiar cuenta. Ver todos los canales, ¿no? Y aquí yo voy a generar... Aquí crear otro canal. Y aquí yo lo que voy a poner son... Pruebas... Este... Cultura y comunicación. Y creo, este... Un canal secundario. ¿Para qué me va a servir este canal secundario? Muchas veces vamos a subir materiales, ¿no? Este... Y a veces si la melodía no es nuestra o algún video no es nuestro, etcétera. O sea, no tenemos los derechos de autor. Lo que me interesa es que primero lo subamos en el canal de pruebas. Ya que lo subamos y dice... No, no tienes... No, no hay ningún problema con tu video. Ya, ahora sí lo suben al canal. Bueno. ¿Por qué? Porque solamente... Si tenemos tres strikes, ¿no? Este... Bueno, que... Dice... Usted está... Subiendo un video que infringe las normas de nuestro... De la página de YouTube. Entonces te ponen un tache, ¿no? Con tres taches te dan de baja el canal. Entonces mejor que... Si van a dar de baja un canal, sea el de pruebas. Entonces también es un detalle que les recomiendo que hagan, ¿no? Entonces este... Por ejemplo, hay muchos youtubers que dicen... Pues yo ya llevo dos strikes, entonces ya casi abandonan ese canal. Porque como les sigue dando réditos, mejor ya arman otro, etcétera, ¿no? Entonces mejor este... Pero son de las cuestiones o políticas actuales, ¿no? Y actualmente luego nos llegan muchos correos de Google por parte de YouTube. Bueno, ellos tienen un convenio en Google y YouTube. No se vinculan automáticamente las cuentas. Entonces luego nos van a llegar luego correos de cómo han cambiado la legislación, etcétera, ¿no? Pero eso es en general, ¿no? O sea, cómo armar un... 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 Pues un programa, ¿no? Bueno, más bien un canal, perdón. Y pues por ejemplo aquí... Subir un video no tiene mucha ciencia, ¿no? Entonces este... Seleccionamos el archivo o hacemos un drag and drop. Se va a tardar un ratito, ¿no? Y este... Y ya que tengamos eso, pues bueno... Este... Al cabo de un rato, pues bueno, ya va a aparecer aquí la lista, ¿no? Voy a cambiar ahorita de canal, ¿no? Este voy a... Este... Eh... Voy a... Ir con... Este... Pues el canal que yo tengo, ¿no? Este... Vamos a... Para que más o menos conozcan, ¿no? Este es el canal, ¿no? Que yo ya... Ya tengo, ¿no? Este... Ya tengo... Aquí subo todas las clases, ¿no? Y este... Y aquí por ejemplo en gestionar videos, ¿no? Este... Aquí vienen todos los materiales que yo he subido, ¿no? ¿Qué es lo que yo he subido en general desde toda la pandemia, ¿no? Son todas las clases, ¿no? Que es un repositorio, ¿no? Este... Pero por ejemplo, ¿no? Si a mí me interesara, ¿no? En el futuro monetizar, ¿no? Pues aquí dice... Tengo 114 suscriptores, ¿no? Y dice aquí... Este... Apenas llevo 508 horas de visualización pública, ¿no? Entonces dice... Se necesitan 4000 horas, ¿no? O sea, todavía falta para que el canal crezca, ¿no? Pero en general la cuestión es ver cómo administramos, ¿no? Así como... Este... Tu canal ha conseguido 297 visualizaciones en los últimos 28 días, ¿no? Entonces hay veces que luego hay gente que se conecta al canal, que no son mis alumnos, ¿no? Y realmente de ahí es donde uno comienza a tener este... Este... Pues bueno, este crecimiento, ¿no? Por ejemplo, este video que lo hice, pues, por gusto, ¿no? Y que luego me sirvió para las clases, ¿no? Pues han sido como de los más vistos, ¿no? 53 vistas, ¿no? De qué es la antropología. Este... Y pues por ejemplo, aquí lo que me da a entender es que... Pues por las clases realmente yo no voy a ganar como que algo, ¿no? Casi, casi, ¿no? O sea, lo que le interesa a YouTube es que hagamos materiales, ¿no? Pues más particulares, ¿no? Entonces al final... Por ejemplo, aquí en este de... ¿Qué es la antropología? Por ejemplo, pues este lo hice, pues aparte, ¿no? Y pues sí... Este... Pues ahí en algún momento, pues a lo mejor puede ir creciendo, etcétera, ¿no? Pero en general, pues así funciona, ¿no? Este... Ahorita voy a... Regresar con el otro navegador, ¿no? Para... No hacerme tantas bolas, ¿no? Y bueno... Hasta ahí dudas para hacer un canal de YouTube. Creo que es muy sencillo, ¿no? Este... Creo que... No es un... Realmente creo que no es... No es algo tan complejo, ¿no? Vamos a irnos a... A Patreon. Y pues bueno, vamos a... Vamos a entrar directamente a la página. Y este... Pues bueno, aquí dice... Deja que tus fans más integrados apueren tu trabajo creativo con suscripciones mensuales. Cabe señalar que bueno, aquí hay dos esquemas, ¿no? Este... Que es el club de fans y también el patrocinio, ¿no? Este... Con el patrocinio, pues obviamente le damos crédito al autor, al patrocinador cuando realicemos el video. Y en el club de fans, pues bueno... Aquí, desafortunadamente, pues bueno... A lo mejor muchos de ustedes han escuchado de lo que fue o lo que ha sido OnlyFans, ¿no? Que es un canal que pues más bien se ha dedicado más que nada como que a un sistema como de prostitución. Este... Bueno, más que de prostitución es como porno, ¿no? Se ha vuelto porno, ¿no? Entonces las personas que se han metido la mayoría, ¿no? Pues venden contenido para adultos, ¿no? Este... Porque pagan una suscripción y pues este... Y pues suben ahí sus videos, ¿no? Voluntariamente. Idealmente la plataforma de OnlyFans se fue hecha precisamente para creadores, ¿no? Para personas que generan sus materiales ahí, pues tuvieras contacto con el creador, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, este... Pues más o menos la plataforma funcionaría en este sentido. Entonces aquí, bueno... La cuestión es que nosotros podemos generar aquí una... Una... Este... Una cuenta, ¿no? Entonces aquí yo puedo continuar con Google. Automáticamente la voy a generar, ¿no? Con la vinculación, ¿no? Y aquí antes de que nos dé el panel, ¿no? Para creación, ¿no? Pues este... Tengo que llenar este... Todo esto... Una serie de formularios, ¿no? Entonces aquí este... Dice... Estamos usando cookies, bueno, etcétera, ¿no? Aquí todavía... Esta no va a ser nuestra página de inicio, ¿no? O sea, cuando... Ahorita apenas tenemos que configurar todo esto, ¿no? Todos los que se dan de alta en Patreon, pues... Van a determinar si van a ser creadores o van a ser mecenas, ¿no? O sea... Entonces a mí me interesa, pues, ser creador, ¿no? Entonces este... Entonces aquí dice, pues, bueno... Aquí a quién estás apoyando... Dice, ahorita todavía no apoyas a nadie, ¿no? Pero a mí me interesa ser este... Creador como tal, ¿no? Entonces... Lo que yo tengo que ir llenando es mi perfil, ¿no? Editar mi perfil, etcétera. Y ya que comience, ¿no? A llenar todo eso, ¿no? Este... Yo ya voy a tener una página de inicio, etcétera, ¿no? Entonces aquí... Este... Bueno, aquí ya tiene mis datos, ¿no? El tipo de cuenta, etcétera. Notificación, etcétera. Ya hasta que yo lleno ya toda la página, ya... Ya me va a dar chance, por ejemplo, a configurar este... Cuál es el sistema de pagos que yo tengo, ¿no? O sea... Ahí ya me... Por lo regular esta página funciona con PayPal y creo que con Stripe, ¿no? Este... Que son dos... Dos sistemas con los cuales podemos a veces manejar dinero en Internet, ¿no? Que PayPal se conecta con una tarjeta de débito o de crédito o idealmente debe ser con débito para que si nosotros vamos a tener este... Monetización por patrocinio, pues lo generemos, ¿no? Entonces, este... Por ejemplo, aquí dice a crear en Patria, ¿no? Entonces aquí nos va a determinar cuál es el tipo de materiales que vas a... A dar a conocer, ¿no? Podcast y videos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí... Y aquí nos especifican En tu trabajo tiene temas para mayores de 18 años, como desnudos, reales, ilustrados, ¿no? Bueno, pueden haber artistas visuales, ¿no? Que ahora en Internet hay mucha censura, ¿no? Por ejemplo, si uno... Este, si uno sube, por ejemplo, a Facebook o a... O no sé si a YouTube, pero en Facebook sí ha sucedido que Si utilizan la imagen del Vitruvio, ¿no? De Da Vinci, te la toman como pornografía, ¿no? Entonces, este... O el David de Miguel Ángel, ¿no? Entonces, ahí, este... Pero bueno, entonces voy a tomar en cuenta Que, pues bueno, que mi material, pues bueno Este... No hay desnudos, ¿no? Entonces, este... Pueden haber creadores que, pues bueno Este... Que a lo mejor sí lo hagan, ¿no? Pero, pues bueno Y aquí, pues bueno En dónde... ¿Qué tipo de moneda, este... Este usas, ¿no? O sea, te pueden pagar en euros, ¿no? En Corona Noruega, dólar canadiense, etcétera, ¿no? Aquí, pues el eje, pues es este dólar estadounidense Y aquí dice ¿Quieres ofrecer merchandising exclusivo para tus suscriptores? Este... Por ejemplo, aquí es... Si hacemos un canal Pues hay veces que hay gente que le gusta hacer la camisa, etcétera, ¿no? Entonces es lo que vas a vender, ¿no? Entonces dice Pero pues dice No, no quiero vender merchandising, ¿no? O sea, nada más quiero que me auspicien por mis videos, ¿no? Y entonces aquí comenzamos a vincular nuestras páginas, ¿no? O sea, sobre todo donde tengamos la creación O sea, por lo regular, pues la de YouTube es como fundamental, ¿no? Y entonces aquí ya casi, casi estamos, ¿no? Dice iniciar personalización Y ahí aquí es donde, este... Dice, está... ¿Qué es lo que vas a estar creando, ¿no? ¿Videos, no? La foto de perfil, ¿no? Foto de portada, ¿no? Y hay que llenar todo esto Hasta que se llenen todas estas listas de verificación Ya podemos dar de alta a nuestro... Nuestro Patreon Y nos va a dar al final, creo que un código, ¿no? Patreon, este, tal cual Voy a... Voy a abrir el Patreon que yo, por ejemplo, yo uso Ya... Ya he hecho Este... Ahorita lo... Por ejemplo, aquí ya mi... Yo aquí ya tengo mi canal, ¿no? Este... De Patreon Y este... Y, por ejemplo, en esta liga Por ejemplo, es la liga que yo doy a mis usuarios, ¿no? Por ejemplo, en las páginas de... En algunos videos que yo... Que yo haga, ¿no? ¿No? Este... Digo... O sea, que sean materiales ya hechos por mí Que no... Que no infringan derechos de terceros O que tengan imágenes de terceros, etcétera Este... Pues ya, por ejemplo, lo pongo ahí En la descripción de mi video, por ejemplo De YouTube, o etcétera Si quieres apoyarme, pues, este... Vea esta liga, ¿no? Entonces van a llegar a esta página Y aquí, pues, por ejemplo Este... Van a ver... Por ejemplo... Aquí yo puedo ligar las mis publicaciones, ¿no? Y entonces aquí, este... Ya puedo obtener, por ejemplo Si a alguien le interesan mis videos Pues... Este... Ya me puede auspiciar, ¿no? Realmente es un... Es un formato muy sencillo Pero... La idea es que nosotros... Este... Veamos estas posibilidades, ¿no? Otra página es la de Ko-fi Y, pues, bueno Aquí en login Pues, bueno Aquí también me permite loguearme, ¿no? Con... Con mi cuenta Y dices Estoy aquí para hacer dinero O hacer mecenas, ¿no? Entonces... Aquí voy a hacer dinero, ¿no? Entonces aquí, este... Me va a generar un... Una liga, etcétera, ¿no? Y... Este es más sencillo Porque aquí sí directamente Ya luego... Luego nos pregunta Si quieres, este... En PayPal o en Stripe, ¿no? Entonces, este... Vamos a... Vamos a... Bueno, así se lo dejamos, ¿no? Escogeríamos una imagen Aquí podemos poner nuestra fotografía, etcétera ¿Qué es lo que te interesa? ¿No? Este... Este... Todo lo que nos... Nos llame la atención Aquí no hay límite, ¿no? Y aquí, pues, por ejemplo Ponemos, este... Podemos poner aquí, este... Una descripción, ¿no? Como un divulgador de contenidos, este... Este... ¿Qué será? ¿No? Antropológicos Ya tenemos aquí, este... La página, dice... Aquí nos va a preguntar ¿Cuál es nuestro sistema de paga, no? Entonces, aquí es vincular, ¿no? Este... El PayPal, sí... O Stripe, ¿no? Stripe es un poco más complejo Como es una página más compleja Para abrir, este... Los pagos, ¿no? Pero es más completa Pero... Aquí sí, Stripe luego Está muy vinculado con las cuestiones, este... ¿Cómo se dice? Como más empresariales, ¿no? En Stripe, ¿no? En PayPal, sí es como más personalizado Y aquí es... Por ejemplo, aquí nos dice la... Donación... La unidad de precio, pues, de donación, ¿no? Entonces yo le puedo poner aquí realmente un dólar, ¿no? O sea, 22 pesos, ¿no? O 21 pesos, ¿no? Y entonces, este... Pues finalmente... Nosotros particularizamos Cuál va a ser nuestra forma de trabajar en esta plataforma Al final nos va a dar una liga Y esa liga la vamos a vincular con nuestras producciones, ¿no? De video, ¿no? Este... Y ya vamos a establecer, pues, otra forma de paga, ¿no? Otra que... Ya la última, porque ya, este... Son las que yo... Al menos, este... Conozco, ¿no? Hay... Hay todas las demás que... Que les señalé, ¿no? Esta es Boy Mea Coffee Me doy de alta aquí con... Mi cuenta, ¿no? Y igual, ¿no? Vamos a llenar lo mismo, un formato, etcétera Continuar, etcétera Pero realmente, este... Al final... Al final de todo esto, pues, son opciones, ¿no? De monetización Con las cuales nosotros podemos Pues generar un ingreso extra, ¿no? Quizá esto está, pues, más dirigido, pues, a... Este... Yo, pues, se lo recomiendo a todos los profesores que... Pues los que no tienen plaza, pues, bueno Pues al menos puedan, este... Ahora sí que todo este conocimiento que obtuvieron Durante la pandemia Pues sirva, ¿no? O sea, que sirva para ustedes, ¿no? Que sirva para que ustedes puedan tener un ingreso extra Pero esto va a depender muchas veces de la calidad de sus videos O sea, tampoco es así automático, ¿no? Si nadie ve mi canal Pues nadie va a revisar este tipo de plataformas Nadie va a revisar con detalle esto Entonces, pues, raramente vamos a tener un ingreso, ¿no? Un ingreso extra Que sería una donación Que en realidad el sentido de esto es Tener una donación para que nosotros podamos seguir continuando con esta labor, ¿no? Y al final, pues, es como una labor Este... Hasta una labor social, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y qué mejor que ustedes... Mejor verlos a ustedes Que ver a este... Tanto tiktokero Que luego hace pura tontería, ¿no? Entonces, en ese sentido Incluso en tiktok no tengo muy ahorita los datos, ¿no? Pero en tiktok también se puede monetizar Pero bueno, estos esquemas, por ejemplo, de Ko-fi Voyme a Ko-fi o Patreon Pues bueno, son alternativas, ¿no? Que pues no... No funcionan así de un día para otro, ¿no? O sea, tienen que ser algún... Como que deben ser constantes en la realización de video, ¿no? Recomendaciones en todo esto Yo lo que... Si voy a administrar... ¿Cómo se administra un canal de YouTube? Yo tengo un canal de YouTube que lo acabo de abrir, ¿no? Y pues lo que a mí me interesa es ahí subir mis videos, ¿no? Como pedagógicos, videos de 5 minutos, ¿no? Donde hay explicaciones Entonces, yo lo que recomiendo es lo siguiente, ¿no? Ahora sí que todos los fines de semana Este... O sea, obviamente tomando en cuenta que pues bueno Ya arranca el semestre, ¿no? Realicen sus videos, ¿no? Denle... O sea, que realicen un video por semana, ¿no? Pero no lo suban Ya que acaben una producción como de 10 videos Este... No sé, en un... Un mes y medio se hacen sus 10 videitos, ¿no? Y entonces lo que les recomiendo es... Eso sí, hagan un video como de introductorio del canal, etc. Que sea el primero que salga En este canal vamos a ver tal y tal y tal cosa, ¿no? Y a los dos días pues ya suben el primer video Y así ya van subiendo todos los videos cada semana, ¿no? Y entonces pues van a tener esa chance de cuando van subiendo esos 10 videos Pues ya van a tener 10 semanas, ¿no? Entonces en ese lapso ya hacen otros 10 videos, ¿no? Entonces... ¿Para qué? Para que no les alcance... Para que no les llegue como que la soga al cuello Y entonces donde de repente... ¿Qué es lo que sucede en internet, no? Estamos muy acostumbrados a... Ah, mira, este... Cada semana sale un video Entonces revisas el canal y pues ya no sale nada, ¿no? Entonces parece que ya está abandonado Entonces para que no parezca eso Pues realizan este... La producción antes y ya nada más... Se dedican a subirla, subirla, subirla... Y se dan así un colchón, ¿no? Como las vacaciones, ¿no? Entonces... Cuando los canales, pues por lo regular tienen este tipo de... De perfil, pues bueno, ya saben que pues bueno Van a ir trabajando poco a poco Y también otro factor Este... Hay días en que se puede publicar idealmente Por ejemplo el contenido Creo que en YouTube Creo que los días ideales para publicar Son los domingos y los jueves, ¿no? Porque luego los picos de audiencias Creo que son los viernes, ¿no? Y los domingos y los lunes, ¿no? Es cuando más se revisa la plataforma En Facebook, por ejemplo Los videos, por ejemplo Bueno, en Facebook hay todo un artilugio Para que nosotros armemos ahí Lo que es una página comercial Ahorita no me va a dar tiempo Para meterme en la configuración de YouTube Pero ahorita como... Este... YouTube está vinculado con Instagram En Instagram pueden decir Quiero hacer mi cuenta de canal comercial Entonces lo que les arman Es un canal de Facebook, ¿no? Porque pues bueno, es la misma empresa Y entonces ahí ya se vincula Para subir videos o materiales Que son más de 30 segundos, ¿no? Entonces si hacen un video de 5 minutos Los mandan a Instagram TV Entonces ahí más o menos La cuestión de vinculación Automáticamente les genera un canal comercial Y bueno, en Facebook Subir videos creo que... No sé exactamente si son los martes Tiene otro tipo de... De horarios, ¿no? Ahí sí tienen que checar como que los... O googleen en internet, ¿no? Cuáles son los días idóneos Y para eso de alguna manera Lo van vinculando, ¿no? Con este... Cuando son las fechas idóneas Para publicación, ¿no? Entonces en realidad Pues bueno, toda esta charla De esta sesión Primera parte de la sesión final Ha sido pues para ver que bueno La producción es ver una cuestión Más administrativa que de realización La cuestión administrativa Pues muchas veces estamos viendo Costo-beneficio, ¿no? Se realizó el producto Se realizaron los objetivos, ¿no? Y ya la parte técnica Pues por ejemplo Pues eso ya es más artístico Pero hay que conocerlo, ¿no? Hay que conocer toda esta infraestructura Pues de materiales De software de edición, etcétera Pero la parte de producción Realmente es una cuestión administrativa, ¿no? Entonces este... Ahí es la gran diferencia Entre ser productor y realizador, ¿no? Entonces los realizadores Pues son los que andan con su... Su boinita así como de director de cine, ¿no? Como los artistas, ¿no? Pero ellos no se meten tanto En estas cuestiones administrativas, ¿no? De costos Las agendas de trabajo, etcétera, ¿no? Ya hay realizadores que bueno Ya saltan esa parte de producción, ¿no? Pero los realizadores Pues es como una cuestión muy light, ¿no? Pero si no hay un buen productor El trabajo como que se cae, ¿no? Entonces, pues bueno No sé si tengan alguna duda Comentario de todas estas... Esta opción, ¿no? Que les doy, digo A lo mejor... Pues sí, a lo mejor no llegamos A los 80 mil pesos, ¿no? Al mes, ¿no? Pero sí podemos tener ahí una estrita, ¿no? Como para... Pues al menos para hacernos de un buen... Un mejor equipo Para poder seguir trabajando, ¿no? ¿Videos, no? Maestra Susana, adelante Sí, gracias Me parecen muy buenas opciones, maestro Incluso yo ahorita ya estoy creando en ambos Un canal de poesía Porque yo me gusta escribir poesía Entonces vamos a ver Ya cuando tenga yo un poquito más de tablas Con los programas Vamos a hacer producción de los videos para dibujo Que es mi ilusión, ¿no? Ah, perfecto Sí, sí, de hecho La segunda parte de esta sesión Ya vamos a ver como los complementos ya de programa Ya con esto vamos a cerrar Les voy a mostrar ahí un software muy sencillo Para hacer animaciones, etcétera Así como lo hacíamos en la primaria Con las hojas del cuaderno Así hay un software que nos permite hacer dibujitos rápidos Y puedes hacer animaciones muy sencillas ¿De casualidad será Flip Grip? ¿Mande? ¿De casualidad será Flip Grip? Ah, bueno, esa es una Esa es una de las opciones Sí, hay varios programas sencillos, ¿no? El que les voy a mostrar es uno de los más recientes Bueno, ya no tan recientes Tiene un año Este es el Wicked Editor Pero la interfaz es mucho más sencilla que Flip, ¿no? Pero Y si me permite Me gustaría complementarlo con uno Que es para hacer historietas Este Que es también para teléfono Y se trabaja a base de fotografías ¿Cuál es? Comic Comic Ah, ok Sí lo he escuchado No lo he usado ese Pero sí, este Son opciones alternativas, ¿no? Precisamente, ¿no? Lo bueno del Perdón Porque así como nos mostró los paneos Y las disolvencias de las imágenes Se podrían hacer incluso hasta una serie animada A través de cartones Hechos con estas aplicaciones No se me ocurre Claro, de hecho O sea, en animaciones ya es toda otra dimensión Aparte, ahí sería como otro curso, ¿no? De ver todas las aplicaciones de animación Porque sí Habría que diferenciar precisamente Si vamos a hacer stop motion O sea, de cuadro por cuadro, ¿no? O ya lo vamos a hacer este Por dibujo digital O por Y si del dibujo digital Es por raster O lo que se dice Como imagen Como la imagen fija Así como en JPG O por vectorización, ¿no? Que el vector es como para ampliar La imagen, etcétera, ¿no? Que por ahí está el OpenTools, ¿no? Por ejemplo, que te nos da las dos opciones, ¿no? Que ya es un software profesional Pero, este, para ahorita Para lo que Para una introducción básica, ¿no? Pues, este, pues, están esos programas, ¿no? Este, hay muchas aplicaciones Eso sí, en iPad y en Android Pero, pues, bueno Ahí pueden variar En iPad luego es medio tóxico el asunto Porque luego hay Las aplicaciones libres luego no funcionan Bueno, sí funcionan bien Pero no puedes guardar los archivos, ¿no? Ese es el problema del iPad, ¿no? Que no puedes ver los archivos Que tiene tu iPad, ¿no? Realmente están bloqueados, ¿no? Este, solamente los archivos De aplicaciones de marca Los puedes vincular Y puedes, este, jalar, ¿no? Pero ahorita Después de que hagamos la pausa Les vamos a mostrar algunos, ¿no? Pero bien O sea, la idea es que Digo, o sea La mayor parte de nosotros Pues, desea seguir colaborando Con la universidad, ¿no? O sea, también es la idea Pero si podemos realmente nosotros Este, pues Ya con todo esto que sabemos Etcétera Podemos generar contenidos Pues, qué mejor Si tenemos como un usufructo, ¿no? De esto Y qué bueno Celebro que Que quiera, este, por ejemplo Generar su canal de poesía, ¿no? Este Y en una de esas Pues, bueno Este Conforme Vayan adquiriendo, ¿no? El mayor número de Consumidores de su canal, ¿no? De, de vistas, ¿no? Entonces, pues ya Ahí ya se puede Articular, pues Estos esquemas, ¿no? Que bueno Esto es Lo sistema de Patreon Pues sirve precisamente Para no esperarnos, ¿no? Este Por ejemplo Si yo Si yo espero monetizar mi canal, ¿no? Este El que les mostré, ¿no? Pues voy a, voy a tardarme unos Seis años, ¿no? En la monetización de De YouTube, ¿no? De acuerdos políticas, ¿no? O, bueno Puedo subir rápidamente Si ya comienzo a generar Otro tipo de contenidos, ¿no? Contenidos más virales, etcétera, ¿no? Pero la idea es Ser Pues Como que seguir la línea De tu canal, ¿no? Porque también una recomendación Del canal El algoritmo de YouTube Va a vincular Que Hagamos el mismo formato Que Que trabajemos Más bien el mismo tipo De contenido Porque si comenzamos A meter contenido De acá y de allá Y etcétera Eh Va a ser más difícil Que nos ubiquen, ¿no? Este También Se recomienda Que un canal Sea específico De un tema De Este Para que El algoritmo Detecte Este Las recomendaciones, ¿no? O sea, seguramente Yo ya aparezco En las recomendaciones De Aquellos que revisan canales Por ejemplo De Lecturas Para Universidad, ¿no? Entonces seguramente Aparece mi clase, etcétera, ¿no? Eso sí Hay otras recomendaciones Bueno Como, bueno Yo subo mis clases, ¿no? Pero realmente Yo no espero Este Monetizar de las clases, ¿no? Lo que valen realmente Son los videos cortos ¿No? Un video de dos horas Nadie te lo va a ver ¿No? Entonces tienes que hacer Contenidos muy Muy pequeños, ¿no? De cinco a Incluso hasta diez minutos Y eso sí Ahí sí Es recomendable La monetización, ¿no? Este Porque los videos De las clases Realmente no No Este Pues no No es como Producción, producción, ¿no? Entonces ahí sí Este O sea Son pocos los videos, ¿no? Que yo he hecho así Ya específicamente De producción Y eso es Y uno se da cuenta Ahí es donde Comienza a subir Las vistas Entonces Ahí es un poco Es un poco la idea Y el objetivo De este cursito, ¿no? De que pues Se pongan las pilas Etcétera Porque pues bueno Este Pues las condiciones Obviamente Yo lo que motivo Muchas veces A mis estudiantes Es que Pues las condiciones De trabajo Este Al menos en producción Audiovisual Pues sí Sí han cambiado mucho ¿No? En los últimos veinte años Y pues hay que adecuarse Pues precisamente A los nuevos medios ¿No? Entonces bueno Algún otro comentario Antes de que vayamos Una pausa Este De descanso Alguien más que quisiera Comentar algo Una opinión Este ¿Qué les pareció Estas opciones, ¿no? Eh La monetización ¿No? O si ya las conocían Este Por ahí ¿No? No sé Alguien Alguien que quisiera Comentar Marcos Verdejo Dice ¿Todo bien? Creo que tengo una duda Profesor Ah, perdón Sí Adelante ¿Empiezo? Sí Ok Bueno Entiendo que como creador Pues obviamente Uno gana Pero por ejemplo Los que hacen donaciones O sea Las donaciones vienen De empresas Justo para Este Justificar, ¿no? Impuestos O Nada más es por un tema De a mí me agrada Ese trabajo Y yo lo voy a impulsar O sea ¿Cuál es la ganancia, no? De estas personas Que donan el dinero Bueno ¿Qué compromisos Tiene el creador Con el donador También, ¿no? Ah, ok Uno O sea Aquí la cuestión es Este La mayor parte De estas páginas Funcionan de buena fe Es de usuario a usuario O sea Este O sea Si yo Por ejemplo A mí me gusta Por ejemplo Hay algunos canales Que a mí me gustan, ¿no? Entonces yo puedo decirle Este Oye Yo veo que está haciendo Una buena labor De divulgación De la ciencia, ¿no? Este Por ejemplo No sé Mauricio Schwartz, ¿no? Que este Periodista Mexicano-español, ¿no? Este Tiene su canal, ¿no? Que se llama El Rey Va Desnudo Y son contenidos Este Pues muy Muy Este Pues muy profundos, ¿no? Y este Y pues bueno Creo que Acaba de De obtener No sé si el año pasado Su Apenas ya su Placa, ¿no? De Del millón de De Este Usuarios O no sé qué Pero Él funciona más Por Patreon ¿No? Entonces ahí ya Este Y al final, ¿no? Creo que Cuando acaban sus programas ¿No? Pone todo En los créditos Todos los que Que patrocinaron ahí ¿No? Entonces Es una opción, ¿no? Entonces yo como O sea Como consumidor O sea Es como pagar el cable ¿No? Pero O sea Dice Pues te voy a Por eso está esta Metáfora De voy a mi A coffee Cómprame un café ¿No? Pues yo Me gusta tanto tu canal Que te voy a comprar un café ¿No? Te doy este Un dólar ¿No? Y entonces De todos los suscriptores Que les gustan estos canales ¿No? Pues van acumulando ¿No? Que yo sepa Bueno No sé si hay empresas Que les interese Soportar esto Pero por ejemplo Hay Este Muchas veces Que esa es un poco La diferencia Que había Por ejemplo Con Canal 11 ¿No? Canal 11 No puede poner Publicidad Pero si puede Aceptar patrocín ¿No? O sea Este ¿Cuál es la diferencia? ¿No? Que la publicidad Uno está como Obligado Como Es como Tiene un valor comercial En sentido fiscal ¿No? Este Yo compro el espacio Del canal ¿No? Este Para meter un comercial Y yo te tengo que pagar ¿No? Este Y es lo que a veces Pasa con YouTube ¿No? Que a veces interrumpen tu video Y te ponen una publicidad ¿No? Entonces ahí sí está Ahí sí los Los publicistas Se están pagando El espacio Para meter tu publicidad La diferencia entre el patrocinio Es que el patrocinio Puedes Decir Me está patrocinando Jumex ¿No? Y este Y este Puedes tener ahí el loguito ¿No? Pero pues realmente No es un espacio pagado ¿No? Este Agradecemos a Jumex Porque nos dio Puede ser en especie O en dinero ¿No? Un patrocinio En este caso ¿No? La página de Patreon Pues te están dando En dinero ¿No? Un particular ¿No? En algún caso Podría haber una empresa Que a lo mejor Bueno Yo voy a meterte Patrocinio Este Ya directamente ¿No? Y pues ya nada más Mencionas que Que yo te estoy patrocinando ¿No? Pero no te estoy No estoy usando tu tiempo Para pagar la La No es el mismo sistema De la publicidad Entonces Entonces Este Aquí la cuestión Sobre todo Es que Este La obligación mínima Que tenemos Es mencionar Quién fue El que nos patrocinó ¿No? Hay veces que Empresas patrocinan Por ejemplo Con productos ¿No? O sea Este Dicen No pues este La cámara que estamos usando Es Logitech ¿No? Y este Nos patrocinó ¿No? Entonces Ahí hay Hay como Cosas interesantes O que hagas Por ejemplo Este Pues mención A veces del producto ¿No? Que hay Bueno Ahí son También cuestiones Este Ya muy particulares ¿No? De cuál es la interpretación ¿No? De si parece que está haciendo publicidad En vez de patrocinio ¿No? Pero realmente El compromiso Es seguir produciendo ¿No? Básico En este tipo de páginas La cuestión es Es que De alguna Forma Pues es un modelo De producción alternativo En donde nosotros Podemos seguir Produciendo materiales Y no solamente sentir Que pues lo hacemos Por amor al arte ¿No? O sea En ese sentido Pues como que Es reconfortante ¿No? Lo que sí de entrada Pues es que pues Para comenzar a trabajar En producción Como que siempre Tenemos una entrada De antes ¿No? Un trabajo Etcétera De comenzamos a dedicar Tiempo a esto ¿No? Y muchos de los youtubers Pues ya se dedican Oye pues ya Me va mejor como youtuber Que en mi trabajo ¿No? Entonces pues también Es una opción ¿No? Eh Digo yo actualmente Todavía no puedo Abandonar Mis empleos ¿No? Este Realmente Si A mí Este En este tipo De plataformas Pues realmente no Todavía no puedo decir Estoy obteniendo esto ¿No? Pero sí puedo determinar Que Que sí es una posibilidad ¿No? Y es Al menos Este Que le puedan Sacar ahí Usufructo ¿No? Y digo Y creo que es a lo mejor Hasta más Es más labor social Con esto ¿No? Entonces No sé si contesté Un poquito La pregunta ¿No? Sí Gracias Gracias Jonathan Ok Gracias Este Veo preguntas En el En el chat Bueno Dice Este Dice la maestra María Elena Vargas Son buenas opciones Habría que considerar Nuestras áreas de oportunidad Y ver que se podría producir Sí Pues este Sacarle como provecho ¿No? A Pues este Lo que saben ¿No? Y darlo a conocer Y pues bajarlo a Un Medio Audiovisual ¿No? Dice la maestra Pamela Saldañar Respecto a las actividades De entrega ¿Para qué fecha Se entrega el video final? Bueno Ahorita Está abierto el foro Yo creo que Estaré evaluando Todo el fin de semana ¿No? Este Ahí Nada más Lo que tengo que checar Como Cuál es la La El deadline Con Con Quayet Para entregar Como que Todos los documentos Firmados Pero yo esperaría Que Que todo lo que resta El fin de semana Pues yo Pudiera revisar Sus materiales ¿No? Este Si pueden entregarlos El El fin de semana Todavía Pues yo Realmente estaría Como que calificando El El sábado Y el domingo ¿No? Para Este Para la cuestión Ahí como Que bueno Tenemos que Tomar en cuenta Pues la parte De la asistencia Y participación El Este Y que hayan Participado en la Plataforma ¿No? No les he contestado En la plataforma Sí vi que Algunos de ustedes Este Han hecho Sus trabajos De hecho Si mal no recuerdo A Pamela Maestra Pamela Este Muy buena voz Para la locución ¿No? Debo decirlo No sé si en algún Momento También ya Haya hecho Este En algún momento Ya locución O algún Algún material ¿No? Pero en fin Este Y Este Maestro Jesús Aurelio Cueva Dice Yo no conocía Este proceso De producción Audiocial Y realmente Habría una Cancha Para divulgación Científica Y en particular Para quienes Tenemos una formación En ciencias sociales Pues sí Es también Importante Vislumbrar ¿No? Digo Sabemos que vivimos Como en un sistema Medio Capitalista Pero Este Pero pues hay que Adecuarnos ¿No? Estos modelos ¿No? Porque realmente Pues este Digo la revolución Este Comunista Pues bueno No A que yo sepa Creo que no No va a llegar Este Rápidamente Pero bueno Este Y bueno Dice la maestra Susana Ovilla A mí me gustaría Que de este grupo Se creara uno Para apoyarnos Mutualmente En esa parte De postproducción Producción Y Preproducción Producción Y postproducción Bueno Podemos Este Armar ahí En la plataforma Pues a lo mejor Hay un Grupo de Whats Etcétera ¿No? Y poder Mandarles avisos Respecto Pues a lo mejor Ya de cursos Más específicos Digo Este curso Precisamente Es una generalidad Ya este Voy a Voy a Intentar Aquí Meter Alguna propuesta En Quiet Ya para Especificarme Sobre algún Software Específico Y explotarlo Al 100 ¿No? Eso Este Que es lo que Ando Tratando De ver Ahorita Formando Llenando unos Formatos Y pues Si se abren Los grupos Pues bueno Ahí en En este Para el siguiente Calendario O este Cuidado Esperamos Este Estar aquí ¿No? Este al 100 ¿No? Para O sobre todo Por ejemplo Algunos Software Que ahorita Después de esta Pausa Vamos a Ir viendo ¿No? Este Bueno Pamela dice Gracias Bueno Ok Este Y Se la maestra Susana Ovilla Un equipo Multidisciplinar Pues si es la idea ¿No? Este Digo En los En el curso anterior Hubo mucho Interés ¿No? Incluso que Que de esto saliera Un diplomado ¿No? Este Pero pues bueno Ahí Ya no depende de mí Pero Este Si Si me Espero Armar por ahí Este En el mes de febrero Quizá una Este Masterclass Pero eso ya Por otro lado Y les aviso ¿No? De alguna cuestión Sobre todo Del Del regreso Híbrido ¿No? Pero Este Ya De alguna manera Este Si Si Estaríamos Como que Determinando esto Ah Algo que No se me debe De olvidar Antes de cerrar El curso Y lo tienen En el En el formato Ahí de En el foro De despedida En el En la cuestión Ahí de Para que les den La constancia Del curso Va a ser importante Que llenen La Una evaluación Un servidor Para Este Que Ustedes puedan Posteriormente Obtener La constancia Del curso ¿No? Este Obviamente Pues el requisito Pues es que hayan Pues obtenido La calificación Aprobatoria Etcétera ¿No? Que no creo Que haya Problemas Por todos Aquellos Que participaran ¿No? Si vi que hay Algunos Profesores Que abandonaron El grupo ¿No? Que se dieron De baja Pero Es más o más El proceso ¿No? ¿Alguna O alguna Opinión Más Este El micrófono Está abierto Si alguien Quiere Decir algo Gracias Maestro De verdad Es un honor Este Haber tomado El curso Con usted Este Muy intenso Por Toda la gama De Softwares Y Este Y cosas Que se tienen Que hacer Pero es un poquito De práctica ¿No? Y de constancia Yo me voy Muy contenta Yo había comentado Que ya había tenido Algunas experiencias En otros cursos Pero Esta De De verdad Este Rebasa Todas mis expectativas Que esperaba Del curso Ok Lo felicito Gracias Una persona Con mucho Conocimiento Y mucha Diversidad En En contextos ¿No? Gracias Gracias Pues bueno Antes de De pasar a la despedida Que va a ser como la segunda parte De nuestra sesión ¿No? Pues bueno Vamos a hacer una pausa De unos diez minutitos Y entonces Nos Estiramos piernas ¿No? Etcétera ¿No? Y pues bueno Regresamos ¿No? Este Este Con Con Este Ahora sí Que con La energía Suficiente Entonces De todas maneras Pues ya saben Que Este Pues bueno Ahorita vamos a aclarar Alguna Una parte de dudas Etcétera Ya Para cerrar el curso Pero les voy a mostrar Este Otra parte de software Con la cual Más que nada Sería como una invitación A A A Futuros cursos ¿No? Ya de nivel Intermedio Y nivel avanzado Y resolver ahí Algunas dudas ¿No? Con lo de Los formatos De Para exportar Video ¿No? Que encontré Por ahí El Un software Que se llama Handbrake Para que lo vean Porque son La duda Que tenía por ahí Creo que el maestro Oscar Sobre Este La cuestión De cómo exportar Video ¿No? Entonces nos Vamos a una pausa Muchas gracias Y este Y ahorita Regresamos ¿No? Este Este Descansamos Un poquito ¿No? Gracias Gracias A ti Ahorita nos vemos Gracias Listo Pues bueno Regresamos De esta breve Pausa ¿No? Este Y pues bueno Vamos a la recta final Ya Ahora sí De nuestro Curso Y pues bueno Quiero Ir acotando Algunos pendientes ¿No? Que por ahí Quedaron Este En el tintero Espero que no los quería Dejar de un lado Quiero ver Varias cosas ¿No? Muy Muy De rapidito La primera Cuestión que Quiero que veamos Pues sea Este Un software Que es también De edición En algún momento Me lo comentaron Que era El Cadden Live Y bueno Ahorita voy a Compartir Pantalla Este Este Ahorita lo Lo tengo En Windows Este Y pues bueno Si se puede ver ¿Verdad? Este Bueno La cuestión es que Este Software De Cadden Live Pues ya tiene Unos 15 años Es igual Un software De edición De video Pero Este Pues realmente Tiene toda la estructura Básica De los softwares Que hemos visto ¿No? O sea Este En general Si vislumbramos La parte De aquí De la La parte Este Izquierda Pues vemos Donde vamos a ir Guardando los materiales ¿No? Por ejemplo Aquí podemos crear Folders ¿No? Igual video Eh Crear Este Este Audio Podemos crear Este Este Aquí uno De música Y entonces Podemos Entonces Aquí Este Manipular ¿No? Este Ampliamente Pues este Toda esta parte Este ¿Se sigue viendo? ¿Se perdió? Sí se ve Sí se ve Ah es que Como dice Ah gracias Es que dice Grandó la pantalla Entonces bueno Bueno ahorita estoy Este Emulando una versión De prueba De Windows 11 Entonces pues lo cargó Bastante bien Este software De hecho ya hay una versión Para Mac Pero Lo abro Y se Se cae ¿No? O sea Se cae En Linux Este Es casi su Sistema nativo Pero bueno En realidad Pues aquí voy a ver Si tengo aquí Un Este Un proyecto Que estaba Como que armando ¿No? Entonces pues Realmente Este Tiene toda la estructura Tiene por pistas Etcétera El audio También se puede manipular Por Este Subida de volumen Bajada de volumen ¿No? Todos los materiales Pues los podemos ver Aquí en En el En la cuestión De previo ¿No? Podemos Recortar Este Hasta donde nos Interesa ¿No? El in y el out ¿No? Y lo podemos bajar ¿No? Pero no quería dejarlo Como de lado ¿No? Es un software Que Que tiene su Su historia Pero Este Luego Lo que comentaba Alguno de ustedes Algún profesor Era que Si tiene la fama De que este Software de repente Se Se apaga ¿No? Y este Bueno O sea Se Se cae Pero Lo bueno Que han hecho Pues es que Este Automáticamente Trata de recuperar Esta Este Hasta donde se haya Grabado El programa ¿No? Entonces Hoy les voy a hablar De la cultura De prevención En caso De un ciclo En el aporte Bueno Entonces realmente Tiene una estructura Muy Muy básica ¿No? Eso sí Este Bueno Nada más para Mencionar Para meter Transiciones Pues aquí dice Mezclar clips Y aquí Este En las propiedades De la transición Es aquí Donde cambiamos Este Las El tipo De transición Que se quiere ¿No? Pero realmente Con lo que hemos visto Pues si saben usar Los software Que vimos Realmente No habrá Ningún Ningún problema ¿No? Idealmente Quise Este Emular Este Linux Pero Bueno Costaba más trabajo Luego Buscar cuál es La distribución Si era Este KDE La que administra Bien Bajar el software ¿No? Creo que La forma Más Funcional Creo que Ha sido Windows Para usar Este Este Programa Y tiene Este Opciones Para Este Exportar ¿No? Este Por aquí En Timelive Creo que La opción De Una opción Que diga Render Render Ah En proyecto Aquí Render Nos va a dar Varias opciones ¿No? En qué Formato Lo queremos Exportar Entonces Es un software Completo Es open source Y pues bueno No quería Dejar de lado Pues bueno La La opción ¿No? De De compartirlo ¿No? Eh Otra Bueno Voy a Este Ahora sí que Este Voy a Este Compartir Bueno Aquí otro Tipo De software ¿No? Este Voy a Compartir Otra vez Pantalla Tengo Bueno Aquí Varias Páginas Primero este Este software De Handbrake Este Es un Software Alternativo Para Bueno Es de Open source Etcétera Que nos va a Permitir Este Exportar Este Video En diversas Este Formas Para comprimirlo Etcétera ¿No? Es de open source Y Este Está Hecho Para Este Mac Bueno Para Mac Para Windows Para Linux ¿No? Entonces Un software Libre Voy a ver Si puedo Este Abrirlo Tantito Este La versión Que descargue Partir Pantalla Listo Realmente Tiene la Interface Muy Muy Parecida A Lo que Es Este Al Motion Que es Un compresor De De Marca ¿No? De Este De Mac Lo Único Que Hacemos Es Buscar Algún Material ¿No? Y Entonces Ese Material Pues Bueno Lo que Me Interesa Por Ese Es Cambiarlo De De Formato ¿No? A qué Formato Lo Quieres Mandar Bueno MP4 MKB Web etc. ¿No? Aquí Podemos Redimensionar La Imagen ¿No? Aquí En En Video Pues Bueno Aquí Puedo Manejar La 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 Calidad ¿No? Le Puedo Bajar La Calidad Y Eso Va A Disminuir El Peso ¿No? El Frame Rate O sea Los Cuadros Por Segundo Se Lo Puedo Mandar A 120 Etc. Este Aquí Por Tiene Por Defecto El H.264 Que Es MP4 Este Que Es Como La Codificación Para El Tipo De Archivo También Podemos Modificar Por Ahí Un Poquito Lo Que Es El Audio ¿No? En Audio MP3 Etcétera Dentro De Un Mismo Archivo Si Dado Caso Queremos Forzar Capítulos ¿No? Del Del Video Etcétera ¿No? Se Puede Optimizar Para Web ¿No? O Para iPod ¿No? Entonces Es Un Software Bastante Completo ¿No? Y Entonces Nada Más Lo Lo Que Hacemos Es Mandarlo A Q Que Es El Previo ¿No? Y Este Y En Las Acciones Algo Me Está Faltando Ah Es Que No Le He Puesto Nombre Al Archivo ¿No? Aquí En Los Presets Ah También Esto Me Puede Servir ¿No? Este Para No Hacernos Tantas Bolas ¿No? En La Configuración Manual Y Y Entonces Aquí Le Ponemos Start Y Ya Comienza La Codificación ¿No? Y Aquí En La Parte De Abajo Es Salvarlo Como Y Aquí Vienen Las Carpetas ¿No? Entonces Este software Pues Bueno Respondiendo Como que A la Pregunta Y Como De La Codificación Y Como Para Ahorrar Este Este Pues Espacio ¿No? Sobre Todo Que Si vamos A manejar Muchos Videos Y Luego Los Queremos Compartir Por Ejemplo En La Red ¿No? O Por Ejemplo Un Video Pequeño Que Quieras Mandar A Whatsapp Pues Bueno Eso Va Va A Ser De Mucha Utilidad ¿No? Entonces Bueno Por Ahí Está Esta Esta Parte ¿No? Y ¿Qué Otra Cosa? Este Software Que Es Para Animación Realmente Es Un Software Bastante Completo ¿No? Se ¿No? Ahorita voy a Abrir El Este Editor Versión Este De Internet No Necesita Instalar Nada Pero También Tiene La La Opción Ahí Como De Para Incluso Este ¿Cómo Se Le Dice? Pueden Descargar El Programa Y Es Muy Es Idéntico El Programa ¿No? Este Programa Funciona Muy Parecido A La Manera Tradicional De Hacer Animaciones ¿No? Entonces Este Podemos Vislumbrar ¿No? Este En este Sentido ¿No? Este Cuadro Por Cuadro ¿No? Luego Hay maneras De Automatizar Esto ¿No? Con Algunas Herramientas ¿No? Pero Este Lo Lo Único Que Hacemos Es Meter Cuadro Nuevo Pero Lo Que Queremos Es La Guía De La Anterior Entonces Aquí Hay una Opción Que Me Da Este Piel De Cebolla Este Digo Digo Hoja De Cebolla ¿No? Este Y Entonces Aquí La Hoja Está En Blanco Pero Tiene Como El Este La Parte Anterior ¿No? Entonces Yo Puedo Hacer Cuadrito Por Cuadrito Animaciones Muy Sencilla Y Así Puedo Irme Hasta Llenar Pues Puedo Hacer Con Esto Un GIF La Única Cuestión Que No Me Gusta De Este Software Es Que En El O Más Bien Esa Es Cosa Más Bien De De Apple Y Su iPad ¿No? En La Versión Del iPad Este No Puedo Guardar Los Archivos ¿No? Pero Es un Poco Ahí La Toxicidad Del Del Software De Apple ¿No? Con La Con Los Programas Que No Son Este Que No Son De Marca ¿No? Porque Hay Por ejemplo En iPad Pues Si Tengo El Flip El Flip Y Ahí Si Puedo Este Importar Fácilmente Los Archivos ¿No? Pero Este Como Open Source ¿No? Pues Este Pues Si Tiene Como Que La Posibilidad ¿No? De Poder Estar Trabajando ¿No? Con Archivos Y No Lo Puede Exportar A MP4 Etcétera ¿No? Entonces Pues Bueno Aquí Ahorita Llevo Cuatro Frames ¿No? Entonces Y Hago Una Animación Muy Sencilla ¿No? Yo Ahorita No Tengo Este Bueno Si Si Debo Tener Por Aquí Algún Archivo Este Bueno Ahorita Después De Que Que Pase Con Otro Programa Si Tengo Por Por Acá Una Animación Más Más Compleja ¿No? Voy a A ver Dejar De Compartir Pantalla Y Voy a Compartir Voy a Compartir Este En el iPad Si Tengo Una Animación Que Ya No Pude Sacar Pero La Voy a Compartir Por Acá Bueno Son Ejercicios No No Están Tornos La Cuestión De Todavía No Es Algo Como Para Que Digas Este Algo Muy Superior Pero Esto Si Lo Tengo Del iPad Y Aquí Nada Más Puedo Recuperar El Último Archivo ¿No? Entonces Aquí Lo Finalmente Pues Uno Puede Trabajar Con Varias Cosas ¿No? Aunque Bueno Aquí Ya Comentando Un Poquito La Parte Como Del iPad ¿No? El Software Como Que Si Me Permite Por Ejemplo Trabajar Con Varias Este Posibilidades Como Para Exportar Bueno Aquí Yo Todavía No He Comprado La Versión Completa Pero Este Pues En General Pues Este Aquí Es Trabajar Cuadro Por Cuadro ¿No? Este Flip Flip Aquel Pero Técnicamente Podría Ser Lo Mismo El Wicked Editor ¿No? Entonces Realmente Este Pues Lo que Tiene La Animación Es Que Es Una Cuestión De Ahora Si Que Dedicación ¿No? Y Tiempo ¿No? Pero Pero Una Alternativa ¿No? Que No Quería Como Dejar Ahí De De Lado ¿No? Este Ok Entonces Este Y Por Último Pues Bueno Voy a Por Ok Como Luego Conecto La La Tableta Con Que No Se Si Fue Tantito La Imagen Este Pero Bueno La Conexión Voy a Compartir Por Último Algo De Blender Que Sería Bueno Este Hay Una Página De Internet Que Me Permite Descargar Modelos En Tercera Dimensión Que Son De Blender ¿No? En Blender Pues Por Ejemplo Lo Que Podemos Hacer Son Edición De Video Etcétera Pero Sobre todo También Animación En Tercera Dimensión Aquí Está La Página Si es Que Algunos Lo Descargaron Y Pues Bueno Voy a Voy a Abrir Algunos Elementos Que Tengo Por Aquí Bueno Primero Algunas Animaciones Que Yo Bueno Voy a Abrir El Programa Y Ahorita Vamos Viendo Este Cómo Funciona Y Este Es Un Este Es Un Software Que Se Utiliza Mucho Para La La Cuestión De Animación En Tercera Dimensión Modelado Etcétera ¿No? Entonces Tiene Varias Posibilidades ¿No? Este Aquí Por Defecto Siempre Me Pone Un Cubo ¿No? Pero Por Ejemplo Puedo Adherir Este Cualquier Figura Geométrica Voy a Poner Una Esfera Pero Esta Es También Como Es Como Esta Es Una Invitación Luego Para Cursos Posteriores ¿No? Yo Todavía Le ando Tratando De Aprender No Soy Un Experto Pero Pues Algo Por Ahí Ya Ya He Trabajado Con Algunas Cosas ¿No? Tiene Opción De Modelado Este Con Con Figuras En Tercera Dimensión ¿No? Este Digo Aquí Está Muy Tiene Una Resolución Muy Baja Este Esta Figura Pero En Realidad Lo Que Podemos Hacer Con Esto Es Una Animación Muy Básica Tiene También Su Línea De Tiempo Aquí Abajo Tiene Una Cámara Que Es La Que Lo Está Enfocando Así Está Viendo Y Pues Yo De repente Puedo Hacer Que Esto Se Mueva ¿No? Por ejemplo Aquí Voy a Insertar Un Fotograma Clave ¿No? Una Locación ¿No? Y Aquí Tengo El Fotograma Clave En La Línea De Tiempo Me Voy Hasta La Parte Donde El Tiempo Quiero Que Se Desplace ¿No? Y Aquí Tengo Unas Herramientas ¿No? Que Me Permiten Manipular Tanto La Locación Como La Rotación El Tamaño Etcé ¿No? Entonces Voy a Voy a Mover Esto Simplemente Para Este Lado Y Le Pongo Un Fotograma Clave De Locación Y Ya Se Va A Mover ¿No? Y Puedo Hacer Varias Cosas Con 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 Esta ¿No? Puedo Moverlo Donde Quiera Le Meto Un Fotograma Clave Y Aquí Hay Una Maravilla Que Bueno También La Cámara La Puedo Hacer Que Se Mueva La Cámara La Cámara Está Aquí Entonces También Puede Hacer Que La Cámara Se Desplace Le Inserto Por aquí Un Fotograma Clave A la Cámara De Locación Y Vamos a mover La Cámara Por acá Insertar Cuadro Clave De Locación Y Tanto La Figura Que Se Está Moviendo En Tercera Dimensión Como La Cámara Es La Que Se Mueve La Cámara La Cuestión Sería Como Sincronizar Cómo Vamos Moviendo La Figura Por aquí Voy a Presentar Aquí Algunos Este Algunas Mini Animaciones Que Que He 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 Son De ejercicios Extraordinario Yo Uní Varias Figuras Por Ejemplo Este Por Ejemplo Varias Esferas Manipule La Carita De Esta Cosa Del Monito Y Y Esto Después Se Puede Exportar En Un Video MP4 Bueno Lo Que Va Exportar Es Esto Así Como Se Ve En Este Cuadrito En Este Reduardo Cuadrito Algo También Por ahí He 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 Con La Que Luego Arranco Este Mi Curso De 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 Semiótica O Teorías De La Significación Porque Es Un Modelo Gráfico De Cómo Funcionan Los Signos En La Mente Derivado De La Química Este Entonces Bueno Es Para Hacer Figuras Tridimensionales Si se dan cuenta Entonces Y Pues Bueno Es Un Como Detalle Bueno Por ahí Creo Que Tengo A ver Si Tengo Por aquí Otra Es Un Poquito Más Compleja Pero Van También Con Figuras Geométricas Obviamente El Video Lo Que Va Exportar Es La Figura Y El Fondo Gris Y El Fondo Gris Ya Lo Podemos Perforar Por ejemplo En Chroma Con Algún Editor De Video Entonces Realmente Es Un Software Bastante Amplio También Puede Tiene Este Software También Tiene La Posibilidad De Animar En Dos Dimensiones Pero Ahí Todavía Realmente No Este Si No Es Tan Sencillo Como Wicked Editor Si Puedes Usar Como Que La La Parte Este De Cuadro Por Cuadro Pero Pues Bueno Aquí Lo Interesante Es Que Uno Puede Deformarlo Como Las Figuras Etcétera Pero Aquí Si No No Se Mucho Realmente Y También Se Puede Hacer Edición De Video Pero Este Pero Es Muy 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 Básico No No Espera En Gran Cosa Como Los Editores Que Realmente Se Dedican A Eso Pero No Quería Dejarlo De Lado Y Por Último Bueno Este Eso Si Lo Que Si Les Puede Ayudar No No Tanto Para Hacer Las Animaciones Que Pueden Descargar Este Archivos Por Ejemplo De Internet Que Son Gratuitos En Donde Les Puede Servir Como Que A Modelar Para Sus Clases Así Aparece Un Archivo Que Descargue De Internet Y Les Puede Servir Pues Para Por Si Están Dando Este Un Y Por Ejemplo Jonathan Yo Veo Que Hay Varios Códigos Ahí Este Como Lo Tendríamos Que Descargar Para Blender Como Object Es Punto Blend Punto Este La La Terminaciones Punto B L E N D Porque Luego Hay Páginas Que Nos Permiten Descargar Pero Son Formatos Para Maya Para Algún Otro Programa Entonces Nada Más Hay Que Descargar El Que Diga Punto Blend Si Yo Estoy Aquí En El Que Nos Compartiste Del Free 3D Y Es Donde Me Estoy Encontrando Que Hay Muchos Este Formatos Si Si Eso Si Es Lo Único Importante Es Que Sea Compatible Con Este Programa Que Porque Los Demás Pues Bueno Son A Veces Son Programas De Paga ¿No? O El Maya Por Ejemplo Que Puede Ser Gratuito Para Nosotros Como Profesores De la UNAM Este Pues Este Pues Luego No Todos Los Sistemas Operativos Pues Este Lo Agarran ¿No? O Se Cae El Programa Y Por Lo Regular Pues Es Buscar Que Sea Punto Blend ¿No? Y Ya Obviamente Pues Es Probarlo ¿No? Claro Gracias Pero O sea Por ejemplo Si Están Dando Bueno Es Más Como Para Prepa ¿No? O Secundaria ¿No? Este Pero O sea Realmente Si Pueden Encontrar Algunos Modelos Creo que Por ahí Tengo Uno Del Sistema Digestivo Este Realmente Esto También Sería Como Compartirlo En Las Aulas Virtuales En Módulos ¿No? ¿Qué más Por aquí Tengo Bueno Hay cositas Que Luego Hay otro Tipo De Figuritas ¿No? Pero Y Luego Por error Luego Este Cinema 4D Luego Hay muchos Modelos Pero Pues Eso No Los Va A Cargar El El Programa ¿No? O 3DS ¿No? Y Si Nosotros Quisiéramos Hacer Con Este Material Un Video Explicativo Por ejemplo Para Publicarlo Ahí se me olvidó Ahorita El Programa Del Coyet Donde Publicas Tu Artículos Y En Didáctico Ok Si Queremos Por ejemplo Utilizarlo Para Hacer Un Video Lo Que Podemos Hacer Es Aquí Vamos A Buena Pregunta Bueno Voy A Bueno Primero Le ponemos Pausa Esto No se mueve Pero bueno Vamos a A Ponerle Add Poner una cámara Y A ver No sé Donde me la haya puesto Tampoco Soy Super Experto Pero Nada más Hay que encontrar La cámara Aquí ya me la puso Nada más Nada más Que me la puso Al revés Hay que moverla Hay que mover Hay que moverla De ubicación Para que podamos Verlo Y Ahí todavía No está Cosa de ubicarla ¿No? Un poquito De paciencia Ahí No Tiene su Este Todavía no le enfoca Como es en tercera dimensión ¿No? Pues sí Tiene su Su rollo ¿No? A ver si Bueno Ahí ya estoy cerca ¿No? Pero La cuestión es Este Apuntarlo ¿No? Y luego en la parte De Pues si queremos animarlo Etcétera Mover el Objeto Entonces aquí en la parte De render Render animation Este Va a comenzar a Exportar los cuadros ¿No? En algún Sitio de la máquina Luego hay que buscar El El archivo MKB O MP4 ¿No? Entonces aquí está exportando Cuadro por cuadro Entonces este La cuestión es este Ya que Nos lo va a exportar Quizá a blanco y negro Lo que sí todavía no sé Cómo es Pintarlo Este Porque nos lo va a mandar Así en formato grisáceo Entonces también Son Son detallitos Que luego hay que Que ver cómo Hace la exportación Ahí sí todavía no No lo hace muy bien ¿No? O si ya de plano Este No No le agarramos ¿No? Por ejemplo Aquí voy a Ir a Revert Lo que Hacemos como para Este Algo más práctico ¿No? Con el OBS Pueden Este Hacer una Una grabación De así como está De una captura De pantalla Y poner a grabar Y nada más van Manipulando Etcétera Aunque se ve así el fondo Y ya Y nada más Hacen la captura De pantalla Lo graban Y este Y ya tienen un archivo Sin hacer todo ese Problema de rendereo Nada más Con OBS Lo único que le pondrían Es seleccionar Este Una sección De la pantalla La amplifican En Este En OBS Aquí tengo el OBS Entonces lo que haría Es Pongo una escena Más ¿No? Ponemos Blender ¿No? Este Le pondríamos Una Entrada De Dispositivo De captura De 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 ventana Toda de ventana Blender Y aquí en todas las opciones Pues busco el El programita Es que ahorita no No se ve Porque lo tengo Me aparece todo listado En la En la otra pantalla Pero Sí Buscamos El La opción Que sería Este Aquí a ver ¿Dónde está? Blender 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 Doc Desk 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 Ya aparece ¿No? Ajá Y entonces pues ya aquí Ya lo único que Hago es Manipularlo ¿No? Y aquí en Donde dice iniciar grabación Pues lo ponen a grabar Pero pues obviamente Aquí sí le serviría Como un doble monitor ¿No? Para poderlo usar Si no van a tener que hacer esto Chiquito ¿No? Ajá Y con el doble monitor Por ejemplo ¿Cómo le hago? Con el otro monitor Pues ponen el OBS En el segundo monitor Y ya pueden capturar Toda la pantalla ¿No? Completa ¿No? O sea eso es más Más que nada es para la interfaz ¿No? Este Gráfica ¿No? Ahorita yo Por ejemplo Voy a mandar Al otro monitor El OBS Y a lo mejor Ya voy a poder manipular De mejor manera ¿No? Como está El El video ¿No? O sea de hecho Es un segundo monitor No una segunda computadora Segundo monitor Sí 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 Por ejemplo Sí ahorita Este Por ejemplo Vieron Windows ¿No? Este Eso lo hice por emulador ¿No? Pero este O sea es con un segundo monitor ¿No? Este Porque hay veces que podemos conectar Una segunda computadora Pero no en este caso Nada más sería un monitor Nada más Ayuda mucho el segundo monitor Sobre todo para la educación en línea ¿No? De tener dos Uno donde estemos trabajando Con el Zoom Otro con la Y las cosas que estemos compartiendo Con la salud ¿No? Sí Entonces Con esto pues Con esta respuesta rápida ¿No? Ya pudimos grabar toda esta parte Con OBS Sin meter Sin meterme a como a la parte Totalmente pro De exportar el video Animarlo Luego hacer la postproducción Este Por ejemplo Yo en el En el video Que tengo ese de Algunas de las animaciones Que Que he hecho Este Pues yo ya las he hecho Como de manera Así por ejemplo Así me lo exporta Por ejemplo Blender ¿No? Sí O sea El fondo gris ¿No? Y Dejan Sí Por ejemplo Y luego Con el software De Natron Yo hice esto ¿No? Que es un software Software libre También para efectos especiales Hice esta Esta parte ¿No? Y al final Con Heat Fill Este Ya el El resultado El resultado Final Fue este Lo que hice Fue Perforar la Imagen gris De estos Le puse el fondo Este Le cambié Las tonalidades En Heat Fill ¿No? Para que Se viera Se viera azul Y ya Hice un video De entrada ¿No? Para mi materia De teorías De la significación ¿No? Si en realidad Me sirve más Es una explicación Que yo tengo que dar Luego Este Muy específica De lo que es Este De cómo funcionan Los signos En la cabeza ¿No? Que se llaman Esa es una explicación Lógica Filosófica Y química ¿No? De que Un significado Se une con otro Significado Y etc. ¿No? O sea que los signos Son dinámicos ¿No? Entonces es una explicación Que bueno La doy a los alumnos Pero me sirve mucho La animación ¿No? Este Para modelar ¿No? Lo que es Este Cómo funciona La semiótica Pragmática En términos De ¿No? Porque Bueno Para los que se han entendido O alguna vez Hayan escuchado Un poco De lo que es La semiótica Por lo regular La Grafican Los tres elementos Del signo Como objeto Este Objeto Representante Interpretante Y pues lo Grafican Con un triángulo Pero el El modelo Original Es como La química ¿No? O sea no pueden ser Modelos cerrados Sino abiertos Pero bueno Eso es como una explicación Como de mi área ¿No? Entonces Me sirvió mucho La animación Como para Este Ensamblar Todo esto Y pues bueno O sea Como una breve Introducción a esto Pues bueno Esto Hay muchos tutoriales En internet De cómo usar Este Blender ¿No? Pero Esto sí hay que Dedicarle como un curso Este Avanzado O intermedio ¿No? Pero Para lo que nos puede servir Muy básico Pues es para bajar modelos Explicarse a los alumnos En vivo O así como ahorita Lo hicimos con OBS Grabar Este Un poquito Cómo se mueve Etcétera ¿No? Y nos puede servir Como Para algo Por ejemplo Yo lo he usado Muchas veces Como Pues como parte De lo que es la La Dimensión de producción Este Que es Que es por ejemplo La La dimensión De iluminación ¿No? Este Bueno Por ejemplo Donde Donde pones Los focos De Este De iluminación ¿No? Para iluminar Este Un lugar ¿No? Este Bueno Aquí está Bueno Esta es una casa Que bajé ¿No? Pero ya luego A ver si encuentro El que modifique Que era como Lo hice como un set Precisamente como De televisión Para ver Precisamente Los Donde Donde hay que Iluminar Donde ponemos La La Los focos Etcétera ¿No? Digo Aquí me Me interrumpen Un poco A esto me refería Yo Porque por ejemplo Este que hiciste Tú aquí Podría entrar Como una unidad De apoyo Para el aprendizaje Es un programa Que tiene En el coayet Y para profesores De asignatura Se paga En trabajo Por la parte Se paga Por una unidad Ah ok Ok pues si O sea así sería Entonces este O sea se puede exportar Como Como el video Se puede hacer Una unidad Este Temática ¿No? Y pues bueno Este En este caso Cuando tenemos Por ejemplo Objetos físicos Pues lo que Hacemos es manipular Mucho la cámara La movemos Etcétera La exportamos Hacemos el video Y ya se manipula ¿No? Eso sí Depende La capacidad De su máquina Se puede tardar Este Un poquito ¿No? Entonces Si son como Detallitos ¿No? Que nada más Hay que reparar En ello Este Y si claro Si luego me pasa Luego el dato Lo puse ahorita En el chat Compartiendo en el chat Los enlaces Que comentas Y puse ahorita En el guapa Para que lo explores Y es una muy buena opción Para nosotros Como académicos Para tener también Un ingreso extra Por este material Que estamos creando Ahí viene otra duda ¿Cómo obtengo El ISBN De esto Que se genera? ¿ISBN? Bueno El ISBN Pues bueno Es un formato De registro En derechos de autor O sea Uno tendría que Ahí si es Este Bueno Los materiales Que están en el repositorio Pues se supone Que están hechos Como para Archivos Este Common files Creative Commons Pero si ya nosotros Queremos registrarlo Pues si tendríamos Que hacer todo el procedimiento Para El formato editorial Etcétera ¿No? Pero sería Sería Este La idea La idea en específico Porque en general Todo lo que se produce En la UNAM Queda derecho de la UNAM Ah sí El derecho patrimonial Este Quedaría por la UNAM Sí Eso es cierto Entonces Sí Es Es una desventaja O sea Los derechos morales Los podemos tener En cualquier creación Este Digital Real Etcétera Pero Este Hay la cuestión De los derechos patrimoniales Si lo va a adquirir la UNAM Pues si sería Hay una Es como las tesis ¿No? Los patrimoniales Hay una Se cede ¿No? La UNAM Como que los registro Los De hecho Este Bueno En este sentido Te comento yo Porque nosotros Bueno Yo trabajo en un centro cultural Y todo lo que producimos De carteles Imágenes O sea No son creaciones Propias de nosotros Pero nosotros No recibimos Nada Porque la UNAM Es la que nos paga Está dentro De lo que De las acciones Que nosotros hacemos Entonces Lo único Que sí nos deja hacer Es ponerle crédito De que De quién es la producción Pero no Ajá Y como es educativo Pues ya Perdiste ahí todo Sí Sí Bueno Es que ahí Vamos como las opciones Que veíamos De financiamiento ¿No? El que paga Este Ahora sí que Manda ¿No? El que paga Manda Si la UNAM paga Pero pues es como La cláusula ¿No? O sea también Cuando se han hecho Los libros interactivos Pues sí La UNAM es quien Los puede comercializar En dado caso Este Y pues bueno Vienen estas cuestiones Como de artilugio Pues legal ¿No? Pero en general Pues este La cuestión es que Si puede haber ahí Un financiamiento Pues qué mejor ¿No? Realmente Funcionaría Como pues para que nosotros Pudiéramos seguir trabajando ¿No? Y pues bueno Ahí el Patreon Pues es la La UNAM ¿No? Sí Yo preguntaba más Por el ICBN Porque en Mis informes Yo tengo que Poner Que si cree Un material didáctico ¿Cuál es el ICBN Ese material didáctico? Ah ok Sí Sí Pues bueno Ahí habría que ver La autoridad Cómo lo registró Pero por ejemplo Muchas veces Este Casi es Es una cuestión Como obligatoria ¿No? Para la institución Que lo haga ¿No? Si no lo hizo Pues bueno Ahí nos ponen Desventaja Para los informes Entonces hay que checarlo Ahí Eso ya sería Como una cuestión Administrativa Este O preguntarle ¿Quién fue Nuestro enlace De editorial? Porque si Que en realidad El ICBN Pues es una cuestión Administrativa ¿No? Y este De derecho Editorial ¿No? Pero Este Como tal Pues realmente Ahí sí Habría que preguntarle Ahí a la institución Cómo lo está registrando ¿No? Porque además Sería como Más que obligado A hacerlo Sí En ese sentido También Este Tenemos una producción De una antología Y bueno Pasó por un montón De De este De revisiones Y al final Bueno ya Autorizan que sí La imprima la FES Pero la FES Tiene los derechos O sea nosotros Cedimos los derechos Nos dieron nada más Unos pocos ejemplares Pero lo demás Lo tiene La UNAM Por decirlo así A resguardo Pero bueno La que está El que recibe Los Los pagos Pues es la UNAM Sí Sí Pues es que ahí Precisamente Esos son Factores Que tenemos que reparar Cuando somos Bueno ahí como somos Creadores ¿No? Pero por ejemplo Ahí el productor Sería la Y es el enlace De la UNAM ¿No? Cuando está Produciendo materiales Ahí Pone a trabajar A los diversos profesores Para los materiales Pero ahí es el que Se tiene que encargar Si ir a derechos De autor O al INPI ¿No? Este Este Para el registro ¿No? Del material ¿No? Al final Pues lo que queda ¿No? En todo nuestro currícula Pues precisamente Es esa Parte del ISBN Para acotejar Que si hubo Como un registro Pues federal ¿No? En términos De la producción ¿No? Y que pues bueno Eso ahí entre Entre comillas ¿No? Porque pues bueno Ahora Somos como Maquiladores de papers ¿No? Entonces también Bueno Son otras cosas Pero bueno Otros temas Pero realmente A veces se cree Que se mide así La calidad académica ¿No? Entre más produzcas ¿No? Entre más cantidad Pero La idea es que Que al final de esto Bueno Entre el trámite legal ¿No? De la currícula Este Pues que tengamos Un pago ¿No? Pues que Permanecemos vigentes ¿No? Es lo importante ¿No? Buen 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 punto ¿No? Este Y pues bueno Técnicamente Pues creo que Como una Generalidad ¿No? Ya de Las cosas de producción Pues bueno Yo creo que Este Con esto estaría Pues cerrando El curso ¿No? Entonces pues sí Ahora sí Si alguien quiere De su ronco pecho Este Pues opinar ¿No? Este Dar Este Alguna Este Pues no sé Opinión ¿No? Sobre el curso Que les dejó Que les deja Con más dudas Yo pues este Trataré de estar Vinculado ¿No? Con ustedes ¿No? En cualquier momento Para que Este Podamos seguir Colaborando ¿No? Pero Bueno Adelante Maestro Marcos Adelante Gracias Jonathan Buenas tardes Y buenas tardes Todas las compañeras Y compañeros Fíjate que No recuerdo Si la semana pasada Que iniciamos El curso Hicimos una Una presentación Oficial Pues ya ves Que ando con esto Creo que te comenté Por correo Que andaba yo Bueno Les de decirles Soy Parte del consejo Técnico De la facultad De psicología Pero bueno Lo que quiero Plantear En particular Jonathan Es este Primero La intención De inscribirme A este curso Es Déjame comentarte Yo trabajo En este espacio Se los voy a Esto De la facultad De psicología Yo soy Técnico Académico Y colaboro En En este espacio Que van ustedes A ver aquí De la página De Se los voy a pegar Aquí En psicología Hay dos espacios Hay dos espacios Que le llamaron En la página Este Recursos Tecnológicos O algo Servicios Tecnológicos Y uno de ellos Es UDEMAT Entonces Lo que quiero Plantear Pues Jonathan En particular Es que En UDEMAT En la facultad De psicología Entre otras De hecho También tenemos Un Este Un canal Que es el canal YouTube Que estoy compartiendo También Y Esto Andale Exacto Es en El de abajo Esa es UDEMAT Y bueno Comentarte en particular En términos del interés Del curso Y lo que nos has estado Dando Es Yo soy el responsable Yo soy el responsable De De la capacitación A los profesores En este espacio De uso de tecnología Como pueden observar Este Pues ahí En ese espacio También laboran Tanto administrativos De base Como técnicos Académicos Este Con amplia experiencia En el manejo De Bueno Se han estado formando Etcétera Pero Este Con el manejo De todas De varias De las herramientas Que estás aquí Planteando Jonathan Si observan El canal También de YouTube Pues En toda esta En toda esta pandemia Pues hemos apoyado Particularmente Los compañeros Que dejan a esto A transmitir A través de Zoom Y a través del canal YouTube Pues Este Conferencias Etcétera Entonces Muchos de estos Compañeros técnicos Académicos Y académicos Pues en particular Pues se dedican A desarrollar Estos Estos materiales ¿No? También Y apoyar a los académicos En la facultad Entonces uno En principio Para que lo conozcan Porque también Colaboramos No solamente Para la En la En la facultad Sino también En la universidad Para Por si les interesa Estar ahí Este Identificar Qué es lo que hacemos En el MAD Pero mucho Y ya Centrándome Es particularmente En el curso Jonathan Agradeciéndote Pues bueno Todos tus Conocimientos Experiencia Todo lo que Nos has expuesto Es precisamente esto Es decir Cómo Yo soy maestro En tecnología educativa Y como les digo Pues soy responsable De la De los cursos De capacitación Y actualización De los profesores En la facultad Y mi intención Y bueno Asociado a todo esto Que te comento Y lo que nos has expuesto Es efectivamente Integrar Integrar Ahora Que la pandemia Pues nos ha Dado esta Pues sí Al final Oportunidad De integrar Más tecnología En el En el proceso De enseñanza Aprendizaje Que los profesores También lo conozcan Es pues esto ¿No? Ampliar también Todo Exactamente Este es el canal Este Cursos Con estas características Para los profesores En la idea Particular De Efectivamente Como decía También la maestra Susana Y las profesoras Que han estado Compartiendo Este Aquí Sus comentarios En términos De Pues sí Elaborar Sus Sus recursos Elaborar recursos Particularmente Para Esto Para apoyar Sus materias Que bueno Que en los seis Campos de conocimiento En los cuales Ha habido la carrera Aquí en campus De CEU Este Pues puedan seguir Yo les doy Cursos de módulo Este De teams De herramientas Tanto sincrónicas Como asincrónicas Pero obviamente La intención También es Conocer Ahora lo estoy Conociendo a talla Insisto Y dentro de la Programación Pues también Con la experiencia Que tienen los compañeros Integrar No Obviamente Recomendar Como ya Este Lo he hecho ahí En la evaluación Que ya Ya tenemos acceso A la evaluación Tu curso Tus conocimientos Pero también Que los profesores De la facultad De psicología Porque he estado Ingresando a cursos No ubico A muchos profesores De la facultad Que se Interesen Obviamente Por sus actividades Pero Particularmente Por la función Que tengo En la facultad Pues integrar Estas herramientas Que nos están mostrando En relación a esto A que lo aprendan Los profesores Y que los integren Como recursos Que puedan desarrollar O lo mismo Que le estamos apoyando Y que desarrollen Sus recursos Para sus Para efectivamente Como lo existe Para colgarlo En las En las plataformas Donde tienen Este Organizado ahí Sus Sus clases Ya sea Google Ya sea Google Classroom Pues ya sea Teams O ya sea Módul Que es el que más Ocupamos Entonces en ese principio Darles a conocer esto Saber que también Estamos ahí Este En la facultad De psicología A ti en particular Jonathan Pues te interesa esto Pues también ahí O nosotros mismos Podernos Si nos da la oportunidad También En algún momento Lo puedo comentar Y ponernos en contacto Contigo Para colaborar Claro Este Y que todos También conozcan Que pues sí A nivel universitar Pues estamos ahí También apoyando esto Y es eso Lo que se hace De hecho En la Al iniciar Cada una De las De las sesiones De De streaming Pues hay una música Que un chico De servicio social Desarrolló Elaboró Y pues ese es el que Estamos utilizando Digo Y mucho de lo que Tiene que ver también Con la parte De los derechos De autor Así que ha sido Muy interesante Agradecerte Jonathan Y bueno Me extendí Porque querías Hacerles un contexto En ese sentido Tal cual Pues no Gracias Este Y pues bueno Seguramente Estaremos en comunicación Gracias 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 Marcos Este Pues sorprendido De la producción Que Tiene ¿No? O sea Realmente No sé cuánta Sea el número De suscriptores Pero bueno O sea Realmente En términos Aplicados Bueno Esto 16.600 Suscriptores ¿No? O sea De hecho Ahí ya Antes Antes De la pandemia Teníamos la mitad Y con esto De la pandemia Con todo lo que se ha Trabajado Ha estado Este Se aumentó De verdad A este Lo doble Pues no Efectivamente Ahora que lo mencionas Y anatán Así es Y de hecho Bueno Entonces Bueno No sé Qué tan Ahí sí Qué tan legal Sea para la UNAM Pero si le sirve A la UNAM Pues puede monetizar En eso están Así es Con la nueva administración De la Que acaba de Bueno Tiene un año La doctora Medina Mora Como directora Y esta administración Están Identificando Efectivamente Eso Generar recursos ¿No? Aunque sean Cinco pesos Decían En su momento Pero para que Pueda ser ocupado Por la Bueno Por la UNAM En general Y la facultad Así es Y ahí Habría que entrar La monetización Básica de YouTube Aquí sí Les recomiendo Que bueno Aquí no conviene Meter Patreon Porque sí Se tomaría mal ¿No? O sea Todavía la UNAM Que supuestamente Para afuera Tiene recursos ¿No? Federales Etcétera Pues sí Cuando son Canales empresariales O institucionales Ahí sí Los factores De Patreon Como que no No son bien vistos ¿No? Pero en el caso De la monetización Sí Sí Funcionaría muy bien Y yo Encantado Si en algún momento Hay intención De colaboración Bueno Pues mi área De expertise Pues es más La Ahora sí Que la parte De los fierros En la parte Técnica De la edición De video Hay muchas cosas Que a mí me faltan Por aprender Este Pero Pues si en algún momento Hay una sinergia Pues yo Encantado ¿No? Y pues este Y pues bueno De todas maneras En el foro de despedida Voy a dejar ahí Como un espacio Si Para este Bueno Tenemos nuestros correos ¿No? Obviamente Pero Si hay algún Formato Como para Podernos Más de acuerdo En algunos temas Pues los vamos viendo ¿No? La plataforma Ya independientemente De que se haga La evaluación En todo eso Pues va a estar Todo este semestre Abierta Para que ustedes Puedan acceder También a los materiales O cualquier duda ¿No? Pues también O que Mantengamos contacto Pues yo la voy a Mantener abierta ¿No? Y gracias Maestro Marcos ¿No? Este Muy Muy interesante Lo que nos Nos menciona Sobre todo De esta página ¿No? Este Veo que Hay muchas áreas De oportunidad Por ahí Y si en algún momento Ya este Vemos en algún momento Alguna colaboración Pues lo Lo platicamos ¿No? Excelente Muchas gracias Ok Bien Maestra Susana Adelante La que no participa Maestro Un comentario Habría posibilidad De que por ejemplo Hiciera algunos videos Específicos Cortos Para compartir ¿No? Sobre un material Determinado Que por ejemplo Algún compañero Dijera Este Maestro Se me olvidó Cómo trabajar Con Prezi Ah ok Podría De hecho A mí me dan ideas De producción Para mi Para mi canal De YouTube Puedo hacer un tutorial Precisamente sobre eso ¿No? Y este Y ya sobre esa idea Ya este Compartir el canal Con todos ustedes ¿No? Y pues este Podrá servir ¿No? O sea Desde por ejemplo Cómo descargar Por ejemplo Un ejemplo ¿No? De Prezi Cómo descargar el Prezi ¿No? Cómo sacarle provecho Cómo exportar Y sí O sea Por ejemplo La magnitud Por ejemplo Para un precio Pues sí sería como Unos cinco minutos ¿No? Sí Una cosa Porque ahorita Pues nos vamos Con todo este Cúmulo de De software ¿No? Y de herramientas Pero La vida A cierta edad Nos cobra Una cuota Muy cara Con la memoria Entonces Si tenemos Un espacio Donde podemos consultar Independientemente De la plataforma De módulo Más bien Como el canal De YouTube Pues sería muy Enriquecedor Claro Sí 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 En ese caso Pues sí Sí es Qué bueno que me lo comenta Lo voy a considerar Precisamente para Pues para generar Este tipo de materiales Que puedan servir En este sentido Pues para ustedes ¿No? Eso Me da ideas Bueno ahora Hoy mismo En lo de las guapas ¿En dónde? En guapa La unidad de apoyo Para el aprendizaje Ah ya 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 Pues sí Sí eso Sí ahí Este Institucionalmente Sí a lo mejor Valdría la pena Como que este tipo De Vinculaciones Pero sí claro O sea De hecho Este Señor La última Mención que tuve Es que por alguna Unidad de aprendizaje Le pagaban A uno mil pesos Externo Ah ok Bueno Fesor de asignatura Si uno Es de tiempo Completo Este Va Este Ya he hecho En el pago Que les dan Ah ok Sí bueno Es como la parte Como entre Cuando son investigadores O O tienen plaza ¿No? Pues bueno Por ejemplo Hay cosas Como que ya Este Cuando son cosas extras Pues ya Dicen están dentro De tu salario Bueno Pero sí bueno A mí me Me vendría bien Ahora que me acaban De Este De quitar Algunas Este Bueno más bien De ya no Recontratarme En algunas materias ¿No? De diez horas Que tenía este semestre Pues voy a quedar Con Con cuatro horas ¿No? Entonces este A mí sí me serviría ¿No? Como que esa Esa es la cuestión ¿No? Pero sí Este gracias Y de todas maneras Pues yo Estoy vislumbrando Hacer toda esta parte De videos Por El esquema De Patreon ¿No? Precisamente Para Pues Poder solventar Algunas cosas ¿No? Que a las cuales Yo me dedico Pero sí Este Lo voy a considerar ¿No? Y ampliamente Sobre todo Estas recomendaciones Pues a mí Sí me serían Bastante útiles ¿No? Gracias maestra Y sobre todo Pues agradezco mucho Sus participaciones Es lo que me agrada ¿No? De los cursos Este Debo decir Que este curso A diferencia Del que viene Agustón Este Pues no hubo Tanta Tanta participación Durante las sesiones Sincrónicas ¿No? Pero este Todos los grupos Son diferentes ¿No? Y también O sea El hecho De que Sea muy apabullante La parte De todos los recursos Técnicos Pues bueno Que solamente Como les comenté En el principio Pues bueno Que sea realmente Motivante Pues para generar Dudas ¿No? Y pues gracias maestra Y le agradezco mucho Sí Le robo otro minutito Para hablar Con el maestro Marcos Maestro Marcos Lo felicito También por el trabajo Que está haciendo Allá En EDUMAC Y UDEMAC Perdón Este No sé Si habrá Probabilidad De hacer Un trabajo Un intercambio De trabajo También con lo que Produzcamos Los que estamos Aquí en el curso Para subirlo Ahí Este Gracias Bueno Jonathan Pues ya Este Ocuparemos Tu espacio Para comentar No En general Maestra Susana Pues este Ahí está La página Que le compartí En realidad Como ya Lo mencionaba Yo Soy parte Colaboro ahí Este Como parte De la De la capacitación De los profesores En el uso De recursos Tecnológicos Pero Yo creo que Si sería Si es el interés Ahí está el correo Del Del jefe De la unidad Que es el licenciado Carlos García Arano Por si O si conmigo Pues ahí está También Este Mi correo En la Quisiera usted Este Que Comentemos algo más A detalle De esto Que está usted Planteando Pues con mucho gusto Pero Claro Si Este Todos estamos Ubicados Que la universidad Es un espacio abierto Y de colaboración Para todas Este Los Y este curso Pues que Este Genera de GAPA Y que ahora Jonathan nos está dando Pues es un ejemplo Tal cual Pues no De De aprendizaje Y de colaboración Así que Con gusto Tanto para usted Como para cualquier otro Profesor Hoy profesora Este Pues estamos también ahí Para colaborar Gracias A usted Gracias Gracias Jonathan Perdón No 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 Vale la pena Precisamente Pues estos espacios Para precisamente Ver que Pues cada uno De nosotros De hecho El hecho De que estén Interesados En este tipo De cursos Funciona mucho Pues para Destacar Que Que Pues bueno Ya de por sí Inscribirse A un grupo De este tipo Pues significa Que hay un interés Dentro de la cuestión Productiva Y pues funciona Muy bien En términos De pues Qué es lo que Podemos hacer Con esto Y seguramente Todos hemos llegado A tener algún Contacto En esta dimensión Entonces pues bueno Si hay Este Toda esta Parte de intercambios Pues bueno Yo más que agradecido Este Y pues bueno No sé si alguien más Quiera participar Antes de que bueno Voy a ir revisando Aquí el La maestra Ruth Bueno adelante Bueno no sé si Hay algo que escribo En el chat Que dice Yo me sumo A esta sugerencia De la maestra Susana Puede realizar Sus tutoriales De lo visto en clase OBS Audacity OpenShot Pero bueno No sé si Sí muchas gracias Gracias maestra Jonathan Por su paciencia Como verán Aquí anda mi pequeño Pero este Bueno muchas gracias Nuevamente La verdad A mí sí me ha servido He aprendido Nuevos softwares Y este Y bueno Empezaré a hacer Mis pininos Muchas gracias No pues agradezco También su participación Ahí también Que me haya compartido Ahí también Directamente También el correo Y pues de todas maneras Este Pues bueno De todas maneras Trataré de estar En la medida De lo posible Atento Si durante Después de que Acabe el curso Durante el semestre Alguna pregunta A lo mejor Sabemos que luego Estamos más En el que hacer Del día a día Con los alumnos Pero trataré De hacerme un espacio En dado caso Que requieran De alguna duda Que surge No sé qué hacer Con esta parte Del software O cómo descargarlo Etcétera Pero o sea La idea es que Sigamos en Un contacto Gracias maestra Ruth Vamos con La maestra Mariana Adelante Gracias Jonathan Nada más Muy breve No quería dejar De agradecer Por el Por el curso La verdad es que Como comenté Al principio Yo no tenía Absolutamente Ningún conocimiento Ni de edición Ni de audio Ni de video Y bueno Ya verás tú El video Que subí ayer Vas a ver Que es De completamente Inexperiencia Pero La verdad es que Aprendí mucho Y te agradezco Por las herramientas Que nos Que nos Brindaste Fueron Demasiados Programas Y creo que Logré Utilizar bien Más o menos Unos dos O tres Pero creo que Con eso me quedo Te lo agradezco Muchísimo Por toda esta oferta Por tu paciencia Tus explicaciones Y todo lo que Lo que nos compartiste En todos los sentidos No solo de software Sino de hardware De temas Éticos E incluso De monetización En fin Creo que fue Un curso muy diverso Y bueno No quería dejar De agradecerlo Gracias Jonathan Gracias maestra Mariana Es un gusto Bueno La retroalimentación Y bueno También se bala No solamente Las estrellitas Sino también Ver las áreas De oportunidad Que Como en todos los cursos Siempre Hay problemas O sea Yo reconozco Que no siempre Uno tiene muy en mente Con el programa Y a veces Se llevan a cabo Unas cosas También En mucho Yo me clavo Se hace así Se hace así Y pues bueno Y pues como me decían Tienen que regresar Al video Etcétera Esos detallitos Puedo dar Muchas veces Falsamente Dar por hecho Que ustedes saben Cosas Y a veces nos pasa También como docentes Es que el alumno Ya debería saber Siempre hay que Regresarse Y agradezco Mucho Los aplausos Pero de todas maneras Pues también se vale También comentar Veo Ahorita estoy Pues bueno Voy a recuperar el video Para tomar nota A detalle Todas estas sugerencias Que hacen Sobre todo Para Pues mejorar En los futuros cursos Que Espero Espero Tengo la La esperanza De seguir Poder impartiendo Y en dado caso Pues este Y a lo mejor Aventar luego Un curso Intermedio Ya que ustedes Ya han Tenido esta Esta base Pues ya Enfocarse a Un software Específico O en dado caso Este Ya software De marca Que también sería Otra Otra opción De las licencias Que yo tengo Nada más Tengo por ahí Acceso a A este A Final Cut ¿No? Como con licencia A Hit Film Pro Tengo por ahí Este El acceso A una Una licencia Y a Lightwork ¿No? Pero Podemos también Si hay sugerencias ¿No? Para ver ya Otras cosas ¿No? Bien Vamos con la maestra Virginia Este Adelante Muchas gracias Yo también me uno A los agradecimientos La verdad es que fue Un curso bastante Integral En muchos sentidos Porque nos Brindaste desde Desde la parte Técnica Que este Equipo Utilizar Y demás Que nos va a servir Bastante Sobre todo Si vamos a regresar A un modelo Híbrido Yo creo que Las herramientas Que nos diste Son bastante Útiles ¿No? Para tener Los micrófonos En el salón O ver de qué forma ¿No? Pero en particular Ahorita que todavía Vamos a seguir así En línea Este Pues Me va a servir Bastante Sobre todo Para las actividades Asincrónicas Dejarles los Los videos Yo también me considero Una inexperta En este En esta área Pero la verdad es que Tus explicaciones Fueron bastante Sencillas Bastante Amigables Y bastante Comprensibles Entonces No me queda Más que Decir que Me voy con Un buen sabor De boca De este curso Este Quizás me hubiera gustado Profundizar un poco Más en algunos En algunos programas Sobre todo Porque Desconozco Bastante Y Quizás eso fue ¿No? Que nos faltó tiempo Para poder analizar Todos estos Softwares Que nos Que nos Brindaste Y pues Muchísimas gracias Jonathan Gracias Muestra Virginia No pues agradezco Pues también Todo esto Y Sigo tomando en cuenta Irme por La La delimitación ¿No? Muy clara Sobre Este La cuestión De los Los softwares ¿No? Es importante Vislumbrar Que pues bueno Por la medida Que tenemos ¿No? Tratar de cubrir Todas estas horas Pues bueno A veces No Que bueno O sea un software A lo mejor muy básico Si obedecería Mínimo dos sesiones ¿No? Casi casi Para que todos fuéramos Un poco a poco ¿No? Ahora se modificó Un poco el espacio Para no tener Todas las clases En una semana Y pues bueno Al menos Tener las Cinco sesiones En dos semanas y media Espero que haya ayudado Un poco A lo mejor Los fines de semana Vi que trabajaron más Pero De todas maneras Son cosas Que quedan como En la asignatura pendiente ¿No? Muy bien Maestra Virginia Adelante Maestro Jesús Aurelio Sí Muchas gracias Soy Jonathan Me pareció El curso Muy Muy sugerente Muy rico Muy interesante Este Yo Realmente He estado muy ligado A los métodos Tradicionales En enseñanza El pizarrón Con el GIS Este La cosa Este Pues más Más formal En el sentido Que todos Hemos conocido Pero sin embargo Esta cosa De la pandemia Pues como que Me ha obligado A actualizarme A algo Y Me incliné A tomar este curso Por Por curiosidad Más que por Conocimientos Este De Ni siquiera Así elementales Que si tengo algo Pero Son muy rústicos Pero más por curiosidad Y Y creo que Este Tiene Mucho potencial Este Este tipo De técnicas Audiovisuales Para la enseñanza En momentos En que no sabemos Este Pues Cómo vaya A evolucionar La Enseñanza Aprendizaje En la universidad Este Está todo Muy ambiguo Hay Hay confusión De Que Por ahí Alguien mencionó El modelo Híbrido El modelo De teletrabajo Este Que es lo que Se ha venido manejando En los últimos Tiempos Como el que A lo mejor Va a predominar Pero Me pareció Muy interesante Su curso Y espero Mandarle algo Que Valga la pena Una hija mía Quedó de ayudarme A hacer El El video Pero pues ahorita Está enferma Y En fin Voy a ingeniarme A ver qué le puedo mandar Y ojalá Pues este Resulte algo Que Que valga la pena Eso sería todo Gracias Bueno Gracias Maestro Aurelio De hecho Cabe señalar Que De por sí Hay toda una reflexión Que acompaña Toda esta parte Educativa Ya de por sí Como dice Una vez Decía un amigo Sacerdote Que cuando daba Sus cursos Para nuevos sacerdotes Una humilidad Que dura Más de cinco minutos Es antipedagógica Entonces Algo pasa Por el estilo En las aulas Hay veces Que las aulas Todo este modelo Lineal Etcétera De este salón Sobre todo Para una generación Multitarea Implica Un A veces Un desgaste Incluso Hay veces En que Por ahí Hay un artículo No recuerdo Quien lo Escribe Que Ser profesor A veces Es una de las Labores También más Intoxicadas Precisamente Por Tratar de lidiar Con algunos otros Factores Etcétera Pero en ello La cuestión educativa Pues ya de por sí Se ponía Como que en duda Los últimos Veinte años O más O sea Como que los modelos Y bueno Yo tuve la fortuna De entrar De hace Ya unos Once años A colaborar Con Bueno En lo que es El sistema De universidad A distancia Entonces En gran parte Pues cuando llegó La pandemia A mí no No me sorprendió Mucho Pero sí vi Que muchos Colegas Que venían Que estaban En el escolarizado Pues tuvieron Este problema Del ajuste Etcétera Y que eran Discusiones Muy propias A veces De los Coloquios Que tiene Cada año Por ejemplo La DGTIC O etcétera ¿No? La parte De educación A distancia Precisamente Viendo Pues que Que los modelos Pasivos ¿No? Que muchas veces Tienen los estudiantes A veces A veces No eran Los más Idóneos Siempre En frente A aula Pero bueno Hay muchas variables Que se pierden Etcétera Con este modelo Pero sí En esta parte Siempre son áreas De oportunidad Realmente No es una educación Formativa En la que Estamos presentes Idealmente Pues yo a veces Comienzo Muchas veces Con esa reflexión De que la universidad Desde su origen En la edad media Pues la mayor parte De estudiantes Que iban a una universidad Ya tenían un oficio Tenían Otro Tenían Cosas que habían leído Y cuando llegamos A la universidad Pues esperamos Que ese universitario Ya haya Pasado por la formación Básica Pero a veces Resulta que no Que arrastramos problemas Que lo que se ve En primaria Se ve en secundaria Lo que se ve en secundaria Se ve en preparatoria Y lo que se ve Más o menos en preparatoria De un área Se va hasta la universidad Y luego Hay gente que aterriza A la universidad Cuando va a la maestría O al doctorado Entonces Son problemas Administrativos O coyunturales Muy complejos Y ahora Sobre todo Con las cuestiones De la educación En Lilia Forzada Por la pandemia Pues obviamente También surge El factor También monetario De la discriminación De aquellos Todos aquellos Que no tenemos acceso A una computadora Etcétera Y llevarlo así Pues son Cuestiones Bastante complejas En ese sentido Pues la intención Pues si bien Como bien me comentas Surgió esto De la curiosidad Pues espero que Pues bueno Esto sirva Como otras herramientas Para su quehacer Docente También Les comento a todos Que La cuestión No es Llegar a ser Este Pues gran productor Aquí de Televisión No es un curso Para productores De televisión Es un curso Para docentes Hasta donde lleguen Con el material Que ustedes Lleguen a desarrollar Este Pero hagan Como que el ejercicio No es una No es una condición Como de Alto rango Yo lo que califico Es que hayan Hecho el esfuerzo El intento Bueno ya uso El software Y pues Y bueno Tampoco Eso sí Pues no me ha tocado Con profesores Como lo hacen los alumnos De entregar Por entregar Sino que Hacer el esfuerzo Etcétera Bueno lamento Que soy Enferma Pero pues bueno Al final A veces luego Nos auxiliamos De los más jóvenes ¿No? Luego para Oye ¿Cómo le haces esto? Etcétera Cosas que a veces De por medio Dices Debería ser más sencilla La computadora Pero a veces Nos pone luego A Este A sentir luego Como que nuestras condiciones ¿No? De curva de aprendizaje Pero bueno Espero que pues bueno Ya revisaré con calma Los trabajos Y les comentaré A uno por uno Como les fue Todo ¿No? Y pues muchas gracias Muchas gracias también Por haber llegado Precisamente a esta Última sesión ¿No? Bueno Mientras alguien Se anima Veo Comentarios en el chat ¿No? Este Este Y dice María Elena Vargas Este Gracias Hay que ir trabajando Con Y de los problemas Que se presenten Irán surgiendo dudas Dice María Angélica Gracias Jonathan Por tus conocimientos Gracias por A los compañeros Por compartir Sus trabajos ¿No? Maestra Pamela Dice No olvide avisarnos De los próximos cursos Sí O sea En la medida Pues yo les voy a Avisarles ¿No? Angélica Dice Tomaré la palabra Porque en mis intentos No siempre Puede llegar al fin Pero me ayudan mucho Tus explicaciones ¿No? Gracias también Por la confianza Este Susana Dice ¿Puedes participar En diplomados? ¿Presenta un proyecto De trabajo Y puedes enviarlo Como propuesta De educación Continua En mi facultad? Ah Bueno Sí 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 O sea De hecho Sí me interesaría ¿No? Este Este Y bueno Dice Adriana Cervantes Mi red está muy mal Y gracias por la paciencia Y las explicaciones Tan prácticas Si hace un curso Yo me apunto Ay Pues gracias ¿No? Me anima esto ¿No? De todas maneras Este Bueno No si es conveniente ¿No? Es decir Si hago cursos Por afuera Pero bueno Cuando alguien busca Según no se entera ¿No? Pero como este curso De la ONU No podría ser como Promoción de cursos externos Pero si pueden En algún momento Vincularme ¿No? Este Este A lo mejor En Este en mi canal Por ejemplo En mi canal de YouTube ¿No? Que es obviamente Desde donde vienen Los videos ¿No? O sea en algún momento Por ejemplo Ahí podrán Saber algún anuncio Etcétera ¿No? Y bueno Tiene mi correo electrónico ¿No? En dado caso ¿No? Pues este Ah bueno Sí Suscríbanse ¿No? Ahí sí pueden apoyarme Este Con su canal Bueno Ahí sí Este Bueno No puedo competir Con Psicología UDEMAT Con 16600 Suscriptores Pero pues Si pueden apoyarme Ahí sí A suscribirse Al canal Pues A lo mejor Ahí sí Puede llegar En algún momento A la A la A la unidad básica De los mil Suscriptores Y ya poder arrancar Con este Con canales Bueno Tengo otros canales Por ahí Pero pues bueno Ya se los iré comentando ¿No? Y pues bueno Este No sé si hay Alguien más Parece que Este Estoy checando Aquí Todos los Participantes Bueno Parece que Que Pues bueno Supongo que hay Algunos que tienen Falla también En la red ¿No? No entiendo Y Ah bueno Maestra Joani Adelante Profesor Jonathan Pues nada También este O ya más bien Muy breve Agradecer El El curso Yo la verdad Es que también Creo que al inicio Comenté que Que me había sido Como Difícil seguir Otros cursos Ya había tomado Algunos Y nunca había Terminado uno ¿No? Y este me pareció Pues obedece A lo que Se Se propone En el temario ¿No? Es una introducción Porque la verdad Es que este Es un mundo Y para muchos Es como Híjole Es perdernos Un poco En el espacio ¿No? Pero la verdad Es que a mí Me dio Un panorama Muy completo O sea Sí fue Un abanico De posibilidades Muy grande Y sobre todo Entender Como todo Lo que implica Con los perros Es que Es una pechina Con los perros Entonces Esto me gustó mucho Que fuera como Todo el contexto Todo el marco ¿No? Para saber realmente A qué le entra Uno cuando Entra a estos temas Entonces Pues sí Esto Yo también me acabo Con la idea Como algunos compañeros De que Esto es práctica Y meterle Y es paciencia ¿No? O sea La verdad Es que sí son horas Que hay que dedicarle Para pues empezar A aprender Y empezar a generar Los productos Pero me pareció Totalmente útil Y muy claro Y muy amplio Muy diverso Y también me hubiera gustado Profundizar a lo mejor En uno o en dos Pero bueno Pues sí es Este Yo sé que el tiempo Es poco ¿No? Pero a mí también Me agrada mucho Que en la plataforma Este toda la información ¿No? Para que nosotros Justo nos vayamos Involucrando De una manera más Pues más amplia Y más detallada Entonces pues Muchas gracias Gracias profesor Maestra Gracias Gracias maestra Y este La verdad Pues no se crean Este Pues bueno Hay todo un Hay mucho esfuerzo Detrás ¿No? Este Este De hecho Pues bueno Ha sido poco a poco Este También muy coyuntural La situación En la que He llegado aquí Porque pues bueno Me di cuenta Que bueno Cuando llegó la pandemia Me Al final Al principio Trabajé Trabajaba con Blackboard Que era el software Que más usaba En educación A distancia Llegó Zoom ¿No? De repente ¿No? Y veo que nos dieron Las licencias Etcétera Todo esto Y pues bueno Comencé a ver Que muchos colegas No tenían como que Toda esta facilidad Ni siquiera muchos Utilizaban Model De hecho Hasta el día de hoy Muchos colegas Que no usan Model ¿No? Cuando es algo Que lo tenemos Gratuitamente Pero entiendo Que no es Bueno Todavía hay colegas Que trabajan Todavía por correo electrónico Sus materias ¿No? Lo entiendo Hasta cierto punto de vista Pero pues bueno Al final de todo esto Ha sido un trabajo Paulatino Y pues para mí Fue como que Esta área de oportunidad Y pues bueno A lo que más o menos Me dedicaba Será la parte De edición de vídeo Y comencé a Pues Idealmente Todo esto surgió Para los alumnos De comunicación Que estudiaban Producción audiovisual Y los profesores Pues no tenían Muchas herramientas Porque no podían Exigirles a los alumnos Software De marca ¿No? Entonces pues yo En alguna sesión ¿No? Con mi facultad Con los colegas Les decía Pues hay mucho Software libre ¿No? Y pues ya de ahí Me apuntaron Para un curso ¿No? Este Un curso del PAS ¿No? Ya después Este fue el antecedente Para volverlo a repetir Y luego poder Este Ofrecer esta Ya esto en específico A Quayet ¿No? Que es muy diferente Al otro curso Que en parte en la facultad Pero son herramientas ¿No? Al final este Creo que Para cubrir Como una introducción Etcétera En todo esto Pues ya voy perfilando Precisamente todo En el diseño Para que ustedes Tengan Más desarrollo En este En este tipo De áreas ¿No? Y pues yo Este He estado Pues digo A veces Me gustaría Que durara Pues yo creo Que unas 10 sesiones ¿No? Pero Es poco el tiempo ¿No? Y pues bueno Voy a atender aquí Las sugerencias ¿No? Dice Bueno Gracias Maestra Giovanni Dice La maestra Diana Cierto Lo que dice La maestra En mi caso No soy tan hábil Pero es una buena introducción Eso también es importante Bueno Ya no comentamos Todas las lecturas Que están ahí En la plataforma No fueron así De gratis Pero pues es realmente Contexto ¿No? Es contexto Para entender Desde dónde viene esto O sea No solamente es un curso técnico Sino pues hay todo un trasfondo En la intención De dar un curso A nivel Pues este De desarrollo académico ¿No? Para los colegas ¿No? No se trata de aquí De venir solamente De jala cables Si uno sufre mucho ¿No? Como la vez Del micrófono ¿No? Que de hecho Y también luego A mí no me frustra tanto Que haya fallos Y los soluciones Sino el problema Para mí es No entender Por qué pasan las cosas ¿No? Cuando este Pero les comento Ya ven que estaba Fallando mi micrófono ¿No? Nada más para que no No quede Este de lleno ¿No? O sea El micrófono que tenía Es monaural ¿No? Entonces lo tengo que convertir A este A estéreo ¿No? Entonces la El adaptador ¿No? El adaptadorcito Este fue lo que falló Entonces No tanto el micrófono Pero esos son detalles Que dices Hay que entender Por qué Por qué fallan las cosas Y ahorita Tengo ya un Micrófono estéreo ¿No? Pero como Creo que en el momento Creo que escribió La maestra Angélica La adaptadora Angélica Que digo Es bueno ver Cómo pasan estas cosas Porque Cómo se solucionan En el momento ¿No? Y pues también Son cosas que nos pueden pasar En línea Etcétera ¿No? La cuestión es De hecho Tampoco es hacer comercial ¿No? Este Pero Compré un microfonito Que es Omnidireccional Pero Este Creo que lo venden En Office Depot ¿No? Este Que es muy sencillo Pero les puede solucionar Esto precisamente Cuando tienen ahí Al niño Al perro Al de los tamales Etcétera Para controlar Para controlar su calidad De audio ¿No? Ah bueno La maestra Susana Bien profesional Nos está mostrando Este Un micrófono Este De condensador ¿No? Entonces Este O sea Esos detallitos No se crean Ayudan ¿No? Poco a poco ¿No? Haciendo de estas Inversiones Son inversiones ¿No? No son gastos ¿No? Para que les sequen Un poco de utilidad Y que pues Vayan creciendo ¿No? Y tampoco regaño ¿No? Digo Hay veces que En algún momento Que me tuve que conectar En algún otro lado Pues si El audio No era Muy idóneo Etcétera ¿No? En algún En alguna conferencia Pues si Luego pasa así ¿No? Pero Este Ya Al menos ya pueden regresar Ahí a la clase ¿No? De la grabación Para ver Qué es lo que necesitan Qué material Y si en algún momento Tienen alguna duda Para comprar algo Pueden escribir Irme Y plantearme Oiga Este producto es bueno Este producto Me puede servir Etcétera Y ya les daré mi opinión ¿No? Investigo ¿No? Etcétera ¿No? Bueno Pues este Pues es hora Como que pues también De agradecer también Al staff Este De Coayet ¿No? Aquí nos han Nos han estado Este apoyando ¿No? Aquí ha estado Este Por parte de Coayet Alma Rosa Barrón Ya al inicio También la La doctora Que les dio La La presentación También este Agradecerle ¿No? Este Toda esta Posibilidad ¿No? Hay otras personas En En Coayet Que Que me han permitido Este Pues Este Dar esta propuesta ¿No? La maestra Dulce Por ahí Este Bueno Bueno En general Gracias a Coayet Que pues me ha Dado esta posibilidad De poder impartir Este curso A todos los presentes Muchas gracias Veo que hay algunos Que Que pues Se 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 dieron de baja Pero pues bueno En general A A todos ¿No? Este Adriana Cervantes Ana Salas Maestro Jesús Aurelio Marcos Verdejo María Elena Vargas Este Pamela Saldaña Mariana de Jesús Maestra Susana Maestra Ruth ¿No? Maestra Virginia Maestra Giovanni Gracias por haberse inscrito A este curso Y pues bueno Y les recuerdo Este Ah Lo está poniendo en pantalla Bueno Lo está poniendo en el chat La maestra Alma Rosa No olviden Este Hacer la La encuesta Que les pide Coayet Que es la evaluación Que me hacen Amablemente Y que pues bueno Es el requisito Para que ustedes Obtengan la constancia ¿No? Respectiva de este curso Y pues bueno De todas maneras Pues yo ya me pondré De acuerdo Este Este Para Entregar ya Las respectivas Calificaciones ¿No? Los El procedimiento ¿No? Este administrativo Y pues Y pues obviamente Agradecerle a la A la universidad A la UNAM ¿No? Este Esta posibilidad De Poder compartir Un poquito De lo que Este Pues en A lo largo de la vida Pues uno va Aprendiendo ¿No? Este Quizá yo no he estado Tanto en En este Televisoras Como tales ¿No? Pero he sido más Como alguien De laboratorio ¿No? Este Probando Software Herramientas Etcétera ¿No? Y pues en algún momento Pues este Pues sí En algún momento Hice alguna práctica Profesional ¿No? Como Como locutor ¿No? En algún momento Como asistente De producción Pero pues algo Algo de esto Haya servido Para Devolvérselo A la universidad ¿No? Entonces pues por mi parte Pues sería todo Muchas gracias Este Pues les agradezco Ahora sí que Todos los detalles Que me Que me dejaron ¿No? Los tomaré en cuenta Y pues les agradezco A todos ¿No? Este Entonces pues nos estamos viendo Muchas gracias Y pues hasta Ahora sí que hasta El siguiente curso Nos estamos viendo Que sea pronto Que sea pronto Que de verdad Está genial Muchas gracias Por todo Gracias Jonathan gracias Hasta luego Gracias Hasta luego Buenas tardes Hasta luego Gracias Gracias y buenas tardes Gracias a todos Gracias